historia de la sagrada pasión sacada de los cuatro evangelios por el padre luis de la palma preámbulo a la historia de la sagrada pasión la muerte y pasión con que nuestro rey y salvador jesucristo dio remate a su santísima vida y gloriosa predicación por redimir del miserable captiverio de la culpa y dar la salud espiritual de la gracia y la bienaventuranza eterna de la gloria a todo el linaje humano por cualquier parte que la miremos, hora sea por parte de la persona que padece, hora de las cosas que padece o del fin porque las padece es la cosa más alta y más divina y secreta que ha sucedido en el mundo después que dios le crió ni sucederá hasta la fin de él y para mayor claridad de esta historia será bien presuponer brevemente la ocasión que tomaron los pontífices y fariseos para levantar esta tempestad y determinar en su concilio una muerte tan ignominiosa para un señor que cuando se quisieran cegar para todo lo demás por lo menos no podían negar sino que había sido ilustrísimo profeta y bienhechor insigne de toda su república y juntamente notaremos las cosas que el mismo señor hizo en cada uno de los días de aquella postrera semana de su vida que ahora, por memoria de su santísima muerte, llamamos santa el caso pues pasó de esta manera fue tan grande y evidente y tan público aquel milagro de la resurrección de Lázaro que con el resplandor de tanta luz se acabaron de cegar y endurecer los corazones de los judíos porque dado caso que muchos creyeron pero otros llenos de envidia y de furor infernal volvieron a Jerusalén a contar y publicar lo que en Betania había sucedido con esta ocasión juntaron concilio los pontífices y fariseos y después de haber dado y tomado sobre el negocio se resolvieron en que era necesario poner algún remedio para que no pasasen adelante las maravillas que obraba el señor porque a no hacerlo así sería cierto que todos creerían en él de lo cual resultaría que los romanos presumiesen que se amotinaban y rebelaban contra ellos y viniesen con mano armada a destruir su templo y su ciudad con este miedo nacido de su codicia y ambición o por ventura queriendo dar color con este celo del bien público a la envidia y al odio que tenían concebido en sus entrañas no hallaron otro medio para atajar los milagros sino acabar con su vida y así se determinaron de dar la muerte al Salvador y moviendo el Espíritu Santo la lengua infame de Caifás por respecto del oficio y dignidad que tenía de sumo sacerdote dio resolución a lo que se había conferido en el concilio diciendo ser cosa conveniente que muriese uno porque no pereciese todo el pueblo y esta sentencia entendida como se ha de entender no la dijo él de su cabeza sino que siendo como era pontífice de aquel año profetizó que Cristo nuestro Señor había de morir por los pecados de su pueblo y no solamente por el pueblo judaico sino también para recoger las ovejas que estaban derramadas en la gentilidad y llamar a su iglesia a los que estaban predestinados para hijos de Dios desde el día pues de este concilio quedaron determinados a darle muerte y como a hombre cuya vida era contraria al bien público dieron mandamiento general que todos los que supiesen de él le manifestasen para que fuese preso y se ejecutase la sentencia en lo cual se descubría la cequedad y perversión de estos jueces porque primero dieron la sentencia y después hicieron el proceso la sentencia de muerte la dieron en este concilio estando el Señor ausente sin tomarle su confesión ni oírle sus descargos movidos tan solamente de la envidia de sus milagros y del temor de perder sus bienes temporales y si después en el discurso de la pasión hubo acusadores y testigos y fue preguntado de sus discípulos y doctrina todo fue color y apariencia y hacer fuerza a todas las cosas para que el proceso viniese bien con la primera sentencia y así suelen ser muchas veces nuestras determinaciones nacidas de pasión y de intenciones torcidas y viciosas y queremos después hacer fuerza a la razón para que venga bien con ellas pues como supo el Salvador esta sentencia y el mandamiento de prisión que los pontífices habían dado contra él para que como enemigo público cualquiera del pueblo tuviese obligación de declararle retirose a la región que está cerca del desierto a una ciudad que se llamaba Efren y allí se entretuvo con sus discípulos por aquellos días para dar lugar a la ira de sus enemigos y para esperar el tiempo de su muerte que le tenía señalado el Padre Eterno y para darnos ejemplo a nosotros de tomar tiempo y escoger lugar conveniente para aparejarnos a salir de esta vida ¿Quién dirá en qué ocupó estos días en aquella ciudad el Salvador? ¿Qué pensamientos tenía estando tan cercano a su muerte? ¿Qué pláticas y conversaciones? ¿Y cuánta fue la tristeza de los discípulos y con qué palabras del cielo serían enseñados y animados de su Maestro? Llegose con esto el tiempo conveniente y partióse el Salvador del destierro y ciudad de Efren para venir a padecer y morir en Jerusalén con tan grande constancia y determinación y con tanto fervor y ligereza que llevaba a todos la delantera de manera que los mismos discípulos iban admirados de ver esta novedad En este camino tomó a parte sus doce apóstoles y en secreto y a solas les dio cuenta de las injurias y de los tormentos y muerte que le estaban aguardando en Jerusalén y despachó la petición de la madre de los hijos del Cebedeo que pretendía para ellos los dos mejores lugares del reino de Dios y prosiguiendo su camino y llegado a la ciudad de Jericó dio vista a un ciego que a voces se la pedía y entrando en la ciudad se fue a hospedar en casa de Zaqueo convidándose él mismo y entrándose por las puertas del que le deseaba conocer y tenía mayor voluntad de regalarlo dando salud con su presencia a toda aquella casa y obrando la conversión de aquel pecador y príncipe de publicanos A la salida de la ciudad se fue tras él gran muchedumbre de gente y sanó otros dos ciegos que estaban junto al camino y entendiendo que pasaba por él le daban voces para que se compadeciese de ellos De esta manera yendo el señor a padecer y morir por dondequiera que pasaba iba haciendo mercedes y abriendo los tesoros de su poder y derramando la dulzura de su misericordia y dejando señales y rastros de quien era Prosiguiendo pues en esta forma su camino vino a llegar a Betania seis días antes de la Pascua como dice San Juan y como solía el Salvador hospedarse de ordinario en este lugar y tenía en él tantos conocidos y devotos y por otra parte estaba tan fresca la memoria de aquella grande maravilla de la resurrección de Lázaro todos tenían deseo de regalarle y festejarle y dar algunas señales de su agradecimiento Por esta causa se detuvo allí el señor el día que llegó donde le hicieron un gran convite en casa de Simón hombre principal y muy aficionado y obligado por haber sido curado de la lepra del Salvador Lázaro el resucitado era uno de los convidados que estaban a la mesa Marta su hermana servía a ella y María Magdalena tomando un vaso de un guento preciosísimo ungió los pies del Salvador y los limpió con sus cabellos y después quebrando el vaso le derramó todo sobre su cabeza de manera que extendió por toda la casa el buen olor Judas murmuró teniendo esto por prodigalidad y los demás discípulos parece que le siguieron y el Salvador con su acostumbrada benignidad les fue a la mano alabando el oficio que había hecho aquella mujer y mostrando que había recibido con gusto aquella honra y regalo que era representación y le había traído a la memoria el día de su sepultura que estaba tan cerca con esta ocasión de haber vuelto el Salvador a Betania luego que se supo en Jerusalén vino tanta muchedumbre de gente no sólo por ver a Jesús sino también por ver a Lázaro después de resucitado que los príncipes de los sacerdotes perseverando en su envidia y ceguedad y en el vano temor que habían cobrado tomaron acuerdo y resolución de matar a Lázaro porque muchos por su causa creían en el Salvador otro día siguiente que fue domingo salió el Salvador de Betania y vino a Jerusalén donde se le hizo aquel solemne recibimiento con los ramos y aquella tan honrosa aclamación de hijo de David toda la gente iba dando testimonio del poder y majestad con que llamó a Lázaro cuando estaba en la sepultura y esta fue la causa de haberle salido a recibir con tanta pompa y con ceremonias de tanta honra y solemnidad cuando llegó ya cerca y a vista de la ciudad se enterneció y lloró sobre ella y le anunció el castigo riguroso que le esperaba por no quererse aprovechar de la ocasión presente y de la salud y paz que se le entraba por las puertas con el ruido de esta entrada y de recibimiento tan solemne toda la ciudad se removió preguntando unos a otros quién es éste y por no olvidar su antigua costumbre y hacer mercedes como rey el que había sido recibido en la ciudad como tal entrando en el templo sanó todos los cojos y ciegos que allí estaban de lo cual recibían tan grande enojo los sacerdotes y escribas que no podían disimularlo y se hacían cargo porque consentía a los niños que le aclamasen por hijo de David y porque no iba a la mano y reprendía a los que creían en él porque le confesaban a voces rey de Israel pero el salvador no hizo caso de ellos teniendo por excusado hacer callar a los hombres en una causa tal que cuando ellos callasen las piedras y las paredes hablarían y oyendo de buena gana las voces y predicación de los niños pues estaba escrito que de su boca de ellos había de sacar Dios las alabanzas después de toda esta fiesta siendo ya tarde mirándolos a todos y no habiendo quien le hospedase ni convidase a comer se tornó a salir de la ciudad y se volvió con sus discípulos a Betania aquella noche otro día siguiente que fue el lunes luego por la mañana salió de Betania para volver a Jerusalén y sintiendo hambre vio de lejos una higuera que estaba junto al camino verde y bien poblada de hojas y vino caminando a ella por ver si hallaba alguna cosa que comer y no hallando más que las hojas le echó su maldición oyéndolo sus discípulos y dijo nunca para siempre tengas más fruto ni hombre alguno le coma de ti y después de haber llegado a la ciudad entrando en el templo lleno de celo de la honra de su padre empezó a echar de allí los que vendían y compraban trastornando las mesas de el dinero y los asientos de los que vendían palomas y se puso con gran fuerza y autoridad a estorbar que no atravesase nadie con ninguna cosa por el templo y aunque no pudieron resistir a la virtud y majestad con que esto obraba pero concibieron grande ira y odio contra él y buscaban traza para quitarle la vida porque le habían cobrado miedo viendo que la turba del pueblo le seguía y oía su doctrina con admiración y aunque es verdad que esta historia del templo la pone San Mateo consecutivamente a la entrada de los ramos pero San Marcos que notó el día dice que fue otro día después conviene a saber el lunes y siendo ya tarde se salió otra vez de la ciudad al monte de las olivas como lo tenía de costumbre por las noches y se aposentaría en Betania que está a la falda de este monte y donde él se hospedaba de ordinario otro día siguiente que fue el martes luego por la mañana volvió a la ciudad y pasando por el mismo camino del día de antes echaron de ver los discípulos como la higuera que el señor maldijo se había secado y esta maldición del salvador ni fue ímpetu de ira porque no cabía en él ni fue castigo de la higuera porque ni le merecía pues no era tiempo de higos ni cuando lo mereciera lo sentía solamente fue misterio y representación de la sinagoga que teniendo tantas hojas de ceremonias y apariencias nunca llevó el fruto que había pretendido el señor que la plantó aun cuando era tiempo y tenía obligación de llevarle y por eso quedó maldita y se secó para no llevarle para siempre llegando el señor este día al templo que fue el martes y cercándole los escribas y fariseos y los sacerdotes y ancianos les respondió a varias preguntas que le hicieron y les convenció en otras que les hizo y lo que había pasado en misterio por la higuera se lo predicó en diferentes parábolas con que les daba a entender que habían de ser desechados y reprobados como se ve en el capítulo 21 y 22 de san mateo y luego los reprendió ásperamente y con palabras claras y manifiestas sus pecados y abusos como se ve en todo el capítulo 23 y se despidió de ellos con aquellas palabras tan sentidas en que estaba clara la sentencia de su reprobación que fue tanto como decirles vuestro templo se quedará presto sin morador porque dios no morará de aquí adelante en él y como casa desierta y sin morador se vendrá a tierra porque os digo de verdad que pasado este tiempo no me veréis jamás hasta que de fuerza o de grado me confeséis por rey y digáis bendito sea aquel que vino en el nombre del señor que fue tanto como remitirlos al día postrero del juicio cuando con el rigor del castigo y la pena de su condenación reconociesen la grandeza de su majestad y con esta reprensión y despedida tan llena de constancia y de verdad concluyó el salvador sus sermones y se los dejó y se salió del templo que fue martes por la tarde saliéndose pues del templo con determinación y por ventura con muestras de indignación de la dureza y obstinación de aquel pueblo los discípulos que veían esto y le habían oído decir que había de quedar desamparado el templo y había de ser destruido movidos de admiración o de lástima o compasión se llegaron mansamente al señor y le mostraban y le hacían que mirase la grandeza y majestad de aquel edificio y las riquezas del templo y el salvador les respondió afirmándose otra vez en que había de ser destruido sin que quedase piedra sobre piedra en él y pasando adelante en su camino y estando asentado en el monte de los olivos a vista del templo y de la ciudad le tornaron a preguntar sus discípulos del tiempo en que esto había de suceder y de las señales de su postrera venida y con esta ocasión les predicó el salvador del juicio final y de las señales de aquel día y todo lo que está en el capítulo 24 y 25 de San Mateo y concluyó su plática diciendo que de allí a dos días había de ser muerto y crucificado el miércoles siguiente parece que se quedó el salvador en Betania todo el día porque no se halla que volviese otra vez a Jerusalén hasta que entró el jueves a celebrar la Pascua en este día o por entonces debió de ser cuando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo irritados con la reprensión del día de antes se juntaron otra vez en el palacio del sumo sacerdote a hacer contra el salvador aquel concilio de que San Mateo hace mención y habiendo ya decretado en el primer concilio de dar la muerte al salvador en este determinaron otras dos cosas la primera cuanto al modo que le prendiesen con maña y con engaño la segunda cuanto al tiempo que lo dilatasen después de la Pascua y esto no por celo de religión sino de temor que habiéndose de juntar tanta gente en Jerusalén que conocía y estimaba y había recibido beneficios del salvador no levantasen algún motín y alboroto que les quitasen el preso de las manos y se estorbasen sus intentos esto es lo que salió de esta junta la cual por haberse hecho el miércoles se ayunaba antiguamente este día en la iglesia como dice San Agustín y parece misterio que notó el evangelista que en el mismo tiempo que el salvador decía que había de ser crucificado ese día en el día solemne de la fiesta en ese mismo estaban los pontífides decretando en su concilio que no fuese en el día de la fiesta porque así se vea como el uso del tiempo y lugar y las demás circunstancias de la pasión se decretaron todas en el consejo divino el cual prevaleció contra el consejo de los hombres y la ocasión de mudar su parecer parece que pudo ser esta andaba Judas indignado y mal tentado contra el salvador y su doctrina y entendiendo que los pontífices y fariseos trataban en su concilio de buscar alguna traza como si en albroto del pueblo lo pudiesen prender y dar muerte no quiso perder esta ocasión y así se fue para ellos y se ofreció que si bien se lo pagaban se lo entregaría y pondría en las manos ellos tuvieron por hecho su negocio con la buena industria de Judas y asentaron con él lo que le habían de dar por esta venta y desde entonces se puso Judas en cuidado de buscar alguna buena ocasión para entregárselo a solas y sin ruido de lo cual se saca que este contrato y venta no la hizo Judas la misma noche de la cena sino algún día o días antes en los cuales andaba buscando esta buena ocasión de entregarle ni parece que la hizo antes de este concilio porque si estuviera hecho este concierto no tratarían los pontífices del modo que habían de tener para prender a Jesús con engaño y así parece más probable lo que comúnmente se piensa que sabiendo Judas lo que se trataba en el concilio vino a darles la traza que buscaban teniendo por buena coyuntura para vender la sed y codicia de los que habían de comprar y por ello les dijo quid vultis mi idare etc. como si dijera si tanto deseáis haberle a las manos sin ruido y con engaño que me queréis dar que yo os lo entregaré y cumpliré vuestro deseo holgáronse los sacerdotes de tan buena ocasión para cumplir sus malos intentos y por no perderla determinaron de ejecutar su furor en el mismo día primero y solemnísimo de la pascua contra lo que tenían tratado en el concilio ni es de maravillar que gente tan supersticiosa guardase tan mal esta fiesta pues también otras veces en la fiesta de los tabernáculos y en la de los encenios o renovación del templo le habían querido prender y apedrear porque los que estaban ciegos para pedir la muerte al santo e inocente que mucho que lo estuviesen para quebrantar la fiesta aunque también pudieron dar algún color a esta su maldad teniendo al salvador por hombre tan sacríleo y blasfemo que les pareciese que era honra de Dios y guarda de la ley crucificarle en la fiesta como a quebrantador que ellos decían que era de las fiestas finalmente no hallaron otra razón para dejarle de crucificar el día de la fiesta sino el temor de que no se alborotase el pueblo y viendo que este inconveniente cesaba con la traza que había ofrecido Judas mudaron de parecer y no quisieron tener mala pascua dejando en ella vivo al salvador amaneció el jueves que fue aquel año el día 14 de la primera luna de marzo en este día concurrían dos solemnidades la primera el sacrificio del cordero pascual con todas sus ceremonias el cual se había de hacer en la luna 14 por la tarde y por el consiguiente se había de hacer aquel año jueves por la tarde antes de ponerse el sol la segunda solemnidad era la que llamaban de los ácimos que duraba por siete días desde los quince de la luna hasta los veintiuno y el primer día que era solemnísimo empezaba jueves por la tarde según la costumbre de los judíos que celebraban sus fiestas desde la una tarde hasta la otra siguiente y de aquí se entiende el diferente modo de hablar que tienen los evangelistas porque san juan dice que el salvador cenó la última cena y lavó los pies a sus discípulos un día antes de la fiesta de la pascua llamado día de fiesta o día solemne de pascua el viernes que fue el primer día de los ácimos los otros tres evangelistas dicen que el primer día de los ácimos envió el salvador dos discípulos suyos a aparejar el lugar donde había de celebrar la pascua y llaman primer día de los ácimos el jueves porque aquella noche se empezaban a comer los panes ácimos con el sacrificio del cordero conforme a esto el jueves por la mañana fue cuando envió el salvador dos de sus apóstoles desde Betania con ciertas señas a Jerusalén para percibir el lugar donde había de celebrar la pascua al cual fue después él con sus discípulos todos y a la tarde ahora competente hizo el sacrificio del cordero con las ceremonias que mandaba la ley siguióle la cena común y ordinaria el lavatorio de los pies la institución del santísimo sacramento y todo lo demás por su orden hasta que fue preso y presentado al sumo sacerdote el viernes se fue prosiguiendo el proceso de la pasión hasta que fue crucificado y murió a la hora de nona en la cruz este mismo día del viernes llamó san juan parascebe pasca y es lo mismo que lo que dijo san marcos parascebe cuodest ante sabatum y parascebe significa lo mismo que preparación que por cuanto el sábado no era lícito aparejar la comida ni aun encender fuego por eso les mandaba Dios que el viernes aparejasen la comida del sábado y por eso se llama el viernes parascebe cuodest ante sabatum y porque este sábado caía dentro de los siete días de la pascua dijo san juan que era grande con particularidad aquel día del sábado porque concurrían en él el ser sábado y el ser uno de los días de la pascua y la muchedumbre de forasteros que habían venido a la pascua y se detenían en jerusalén por no poder caminar en sábado a sus lugares todo lo cual junto hacía que fuese aquel sábado tan grande y tan solemne pues por todas estas razones como dice san juan se dieron tanta priesa los judíos a quitar la vida a los crucificados porque antes que entrase el sábado pudiesen quitar los cuerpos de las cruces y darles sepultura pensando por ventura que no les era lícito hacer esto en el sábado en que les estaban prohibidas muchas más obras que en las otras fiestas principalmente habiéndolo podido prevenir y estando mandado en la ley que los cuerpos de los justiciados se quitasen el mismo día de la cruz y se les diese sepultura según esto el mismo viernes por la tarde fue nuestro salvador quitado de la cruz y sepultado el sábado los discípulos y las mujeres santas que acompañaban al salvador estuvieron en su recogimiento quietas conforme al mandamiento de la ley y pasada la fiesta del sábado que debió de ser a la tarde después de puesto el sol salieron a comprar unciones aromáticas para ir luego muy de mañana al sepulcro a ungir el cuerpo del señor este es el orden de las cosas que pasaron en esta semana que llamamos santa y lo que parecía necesario presuponer para entender algunas dificultades en la historia de la sagrada pasión la cual empezaremos a contar ponderando los puntos en que con más provecho puede hacer fuerza la meditación desde la venta de judas que como dijimos es muy probable que se hizo el miércoles cuando los sacerdotes hicieron segundo concilio sobre la muerte del salvador en jerusalén fin del preámbulo capítulo primero de la historia de la sagrada pasión del padre la palma hácese concilio contra el salvador y judas le vende esta grabación de librivox es de dominio público como quiera que nuestro maestro y redentor jesucristo se ofreció a la muerte porque quiso y ninguna violencia le puso en la cruz sino su libre y amorosa voluntad así cuanto más se acercaba el tiempo se iba a él acercando al lugar de su muerte y pasión habiendo pues entrado en jerusalén con la solemnidad de los ramos y hecho por aquellos días algunas idas y venidas desde betania al templo y a la ciudad después de acabados todos sus sermones y habiendo cumplido con el oficio de maestro y estando para empezar el oficio de redentor por remate de su doctrina avisó clara y descubiertamente a sus discípulos del día que estaba tan cercano de su afrentosa y acervísima pasión bien sabéis les dijo que de aquí a dos días se ha de celebrar la fiesta solemne de la pascua pues yo os hago saber que ese mismo día solemne tengo yo de ser entregado en manos de los judíos y gentiles los cuales me darán la muerte en una cruz los príncipes de los sacerdotes que estaban llenos de envidia y de pasión y habían quedado irritados de la reprensión de sus vicios que con tan entereza y verdad les había dado el día de antes el salvador juntaron contra él concilio en casa del sumo sacerdote que se llamaba Caifás y en él determinaron dos cosas la primera que convenía prenderle con maña y con engaño no con violencia ni publicidad la segunda que lo dilatasen para después de la fiesta de pascua y esto no por celo de religión ni por la reverencia que debían al día de la fiesta sino por temor que habían cobrado que habiendo de concurrir tanta gente en Jerusalén que conocía y estimaba y había recibido beneficios del salvador no levantasen algún motín y alboroto que les quitase el preso de las manos y se estorbasen sus intentos y todo como lo determinaron lo hicieron del revés porque la muerte se la dieron al salvador en el día de la fiesta y la prisión se hizo con violencia y mano armada así se ve cuán flacos son los consejos de los hombres y que no pueden prevalecer contra los consejos de Dios y la ocasión de mudar parece pudo ser esta andaba Judas indignado y mal tentado contra el salvador y contra la doctrina que predicaba empezó la perdición de este apóstata infeliz y miserable por la codicia porque estando a su cargo la limosna que se daba al salvador él como ladrón hurtaba de ella para sus usos particulares vencido pues y enseñoreado de esta pasión empezó a perder el gusto y poco a poco a cobrar odio y aborrecimiento a la doctrina y persona del salvador que tan sencillamente enseñaba el amor de la pobreza y condenaba la codicia de las riquezas temporales andando adelante vino a endurecerse de manera que no queriendo reconocerse ni echarse la culpa a sí mismo del disgusto que traía la cargaba toda sobre el salvador censurando y murmurando lo que decía y hacía y finalmente no creía en él teniendo su doctrina por embustes y sus milagros por hechizos haciendo daño con sus palabras y ejemplo en los demás que oían y seguían al salvador porque en aquel altísimo sermón que predicó en el capítulo sexto de san juan en que prometió que había de dar a comer su cuerpo y beber su sangre judas debió de ser el principal de los que murmuraron diciendo dura es esta palabra quién podrá sufrir el oírla y debió de ser el capitán de aquel motín que fue causa de que muchos de los discípulos del salvador volviesen atrás y dejasen su doctrina porque entre otras palabras que les dijo el salvador en esta ocasión una fue decir algunos hay de vosotros que no me creen y dice el evangelista que dijo esto el salvador porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de vender y como todavía judas se quedase disimulado entre los apóstoles sabiendo y conociendo el señor que tenía tan mal pecho y tan poca fe como los que se habían ido para corregirle con honra y con secreto dijo el señor a todos los doce en común por ventura queréis os ir vosotros también y creyendo san pedro que los demás tenían el pecho como él respondió en nombre de todos señor a quién o a dónde iremos que tus palabras son palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Cristo hijo de Dios mas el salvador que conocía bien lo que tenía en su escuela respondió notando a Judas y dándole ocasión para compungirse si no estuviera tan duro por ventura no os escogí doce a vosotros y de vosotros es el uno demonio y dice el evangelista que lo dijo por Judas el cual le había de vender con ser uno de los doce y este demonio sufrió el salvador por tanto tiempo y con tanta mansedumbre y paciencia y con tan grande honra y secreto hasta que con efecto le entregó a sus enemigos sucedió en estos días postreros otro caso con que Judas se acabó de irritar y caer en lo profundo de su perdición viniendo el salvador seis días antes de la pascua a Betania donde poco antes había resucitado a Lázaro como estaba fresca la memoria de aquella grande maravilla todos tenían deseo de regalarle y honrarle y dar alguna señal de su agradecimiento y por esta causa le hicieron un convite en que Lázaro el resucitado era uno de los convidados que estaban a la mesa para mayor testimonio del milagro y para mayor honra del señor que le hizo con tanta admiración y espanto de todos que a sólo ver esto había venido mucha gente de Jerusalén las dos hermanas de Lázaro Marta y María a cuya instancia había el señor resucitado a su hermano llenas de fervorosa caridad y agradecimiento se hallaron en este convite dando muestras las mayores que pudieron del ánimo que tenían para con el salvador porque Marta siendo mujer principal y estando en casa ajena de Simón leproso no quiso que le tomase nadie el oficio que solía ella hacer en la suya y así servía por su misma persona a la mesa traía la comida partíala y hacía el plato y con toda devoción y alegría se ocupaba en regalar al salvador María Magdalena que todas sus delicias pasadas había guardado para servir y regalar al mismo señor entre ellas tenía un vaso de ungüento oloroso líquido de mucho valor y precio por ser hecho de la espiga del nardo y no en pequeña cantidad porque era una libra entera finalmente tal que a Judas le pareció gran perdición y demasía el derramarlo pero la santa Magdalena que tenía otra estima y amor del señor todo le parecía poco para emplearlo en su servicio y así entrando en la sala y echándose a sus pies se los ungió con parte de aquel óleo y los limpió con sus cabellos y de creer es que se los besaría muchas veces con amor y reverencia después se levantó y para descubrir más la grandeza de su amor y cuán poco le dolía derramar licor tan precioso en razón de servir y honrar al señor para que no quedase ni una gota quebró el vaso que era de alabastro dejando caer todo lo restante del ungüento sobre la cabeza y como era tan fino toda la casa se llenó de buen olor y hasta el día de hoy lo está toda la iglesia del ejemplo de tanta devoción y caridad admitió el salvador benignamente este servicio de la magdalena no por el gusto y regalo que podía tener su cuerpo con aquella unción que quien tenía ofrecidos los pies y las manos a los clavos y la cabeza a las espinas no buscaba ni pretendía regalarse con las delicias de los ungüentos olorosos pero agradóse mucho de este servicio por el ánimo y devoción de quien le hizo y por el buen tiempo y sazón en que le hizo su ánimo venía encendido de amor porque si la primera vez cuando entró en casa del fariseo a llorar y pedir perdón de sus pecados venía movida y traía del amor como dio de ello testimonio el mismo señor cuánto habría crecido este amor después de haber visto con tanta admiración sus milagros y oído con tanto gusto y quietud sus sermones y recibido con tanta lardeza sus beneficios el tiempo en que lo hizo fue tan cerca de la muerte del salvador que casi pudo servir aquella unción para sepultarle con ella conforme a la costumbre de aquel pueblo y así queriendo el señor dar a entender que no tanto se dejaba regalar como vivo cuanto se dejaba ungir por muerto como si ya lo fuera y volviendo muy cortesanamente por aquella mujer dijo a sus apóstoles por qué le dais molestia a esta mujer con vuestras calumnias y murmuraciones que bien hecho está lo que conmigo ha hecho ha se adelantado a ungir mi cuerpo para sepultarle digoos de verdad que donde quiera que se predicare por todo el mundo juntamente con lo que yo hice y padecí por los hombres se ha de predicar lo que esta mujer ha hecho por mí para que sea honrada y alabada por ello estaba presente Judas a todo esto y habiendo tantas causas para alabar la devoción de esta mujer y para alegrarse de la honra y regalo que se hacía a su maestro él llevó muy pesadamente que se hubiese derramado este ungüento dando por razón que era de mucho valor y que del precio de él se pudieran remediar las necesidades de los pobres y a la verdad a él se le daba muy poco del remedio de los pobres sino que era ladrón y tenía bolsa aparte como propietario y hurtaba de las cosas que se daban al Salvador y así quisiera mucho que esta limosna se hubiera hecho en dineros y lo que hace el mal ejemplo los demás apóstoles debieron de hablar también en la misma murmuración movidos de la razón que dio Judas en favor de los pobres aunque no con la malicia que él tenía prosiguiendo con ignorancia y engaño como suele acaecer muchas veces la murmuración que él había empezado con malicia y pasión estando pues Judas en esta disposición con el cuerpo tan solamente entre los apóstoles y con el espíritu entre los fariseos enemigos de Cristo y habiendo salido tan enfadado del convite de Betania entendiendo por otra parte la tempestad que se levantaba contra el Señor y que sus enemigos le buscaban para darle la muerte temiendo que no le alcanzase a él parte de este trabajo por tratarse como discípulo suyo determinó asegurar su persona y ganar de sólo un lance amigos y dineros y sabiendo que los príncipes de los sacerdotes hacían concilio y buscaban trazas para prender al Salvador con engaño el hombre falso y fingido enseñoreado del demonio se fue para ellos y confirmándolos a lo que se puede creer en sus intentos y dando testimonio como quien había vivido y conversado con él que era merecedor de la muerte que le procuraban les ofreció su industria y les prometió de ponérsele en sus manos si le quisiesen dar algún interés por ello ellos se alegraron mucho de tener en su favor el testimonio de Judas y le señalaron por precio de su buena diligencia treinta reales y él como vil y apocado tuvo por bueno este precio para vender por él al señor de la majestad y el que había sido traidor a Dios y a la justicia y a la verdad quiso ser fiel a los enemigos de Dios y de la justicia y verdad y andaba desde aquel punto buscando con mucho cuidado alguna ocasión para cumplir la palabra que les había dado fin del capítulo primero capítulo segundo de la historia de la sagrada pasión del padre la palma entra el salvador en Jerusalén a cenar el cordero con sus apóstoles esta grabación de LibriVox es de dominio público llegado el jueves por la mañana que era el primer día de los panes ácimos estando el salvador en Betania donde se había quedado el día de antes oyendo camino de Jerusalén antes de entrar en la ciudad empezaron los discípulos a tratar con él donde gustaría que aparejasen lo necesario para celebrar la pascua pues estaban ya tan cerca de ella el salvador para mostrar que no tenía olvidado esto sino que con su divina sabiduría entendía todas las cosas y las guiaba y encaminaba con su providencia llamó a dos de sus apóstoles que fueron San Pedro y San Juan y les dijo idos adelante a la ciudad y a la entrada de ella encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde fuere y al señor de ella le daréis este recaudo de mi parte el maestro te envía a decir el tiempo que tengo señalado y determinado de mi muerte está allá muy cerca esta ha de ser la postrera pascua y la postrera cena la cual me he determinado de hacer en tu casa con mis discípulos y cuando le hayáis dicho esto os enseñará una sala grande y bien aderezada y allí podréis aparejar para la pascua los dos discípulos fueron y les sucedió todo puntualmente como el salvador lo había dicho y apercibieron todas las cosas necesarias en casa de aquel hombre tan dichoso a quien el salvador con un recaudo tan regalado pidió su casa para celebrar en ella tan altos misterios entró después el salvador en la ciudad y fuese con toda su familia a casa de su huésped que le estaba esperando estaba ya a punto el cordero las lechugas amargas los panes sin levadura los báculos y las demás cosas necesarias para celebrar la pascua llegada que fue la hora conveniente se dispuso el salvador a hacer esta ceremonia sacrificaron el cordero rociaron con su sangre los umbrales de la casa asáronse en el fuego calzose el salvador los pies ciñose el vestido tomó el báculo en la mano púsose en pie a la mesa y sus apóstoles con el mismo hábito y disposición como él luego empezaron a comer del cordero con los panes sin levadura y lechugas agrestes de priesa y como quien está de camino que todo esto se hacía en memoria de la salida de Egipto y de la libertad temporal que había dado Dios a aquel pueblo y era figura de la libertad espiritual que habíamos de alcanzar de la servidumbre del pecado y del demonio por virtud de la sangre de Jesucristo el cual con grande constancia y entereza de ánimo estaba dando principio a su pasión con esta figura y representación de ella acabada esta ceremonia arrimaron los báculos y se sentaron a cenar la cena común y ordinaria en la cual el salvador con mucha mansedumbre y ternura y con señales extraordinarias de amor se empezó a regalar con sus apóstoles diciendo cuánto deseo había tenido de cenar aquel día con ellos antes de su muerte y tenerlos aquella pascua por sus convidados con deseo dijo he deseado comer esta pascua con vosotros antes de mi pasión dándoles a entender con esta grandeza y fuerza de su deseo que los misterios que se habían de obrar en aquella cena para bien de toda la iglesia eran tan grandes que merecían que se empleasen en ellos los deseos y grandes deseos del hijo de Dios dijoles también como aquella había de ser la postrera cena que había de cenar con ellos en carne mortal hasta que se viesen juntos en el convite del cielo donde les había de llenar los deseos y dar perfecta hartura porque vosotros dice habéis sido mis fieles amigos y compañeros que habéis permanecido conmigo y no me habéis desamparado en mis trabajos y tentaciones y yo por consiguiente os tengo de hacer compañeros de mi descanso y de mi gloria y daros parte en el reino que mi padre me ha dado a mí para que os sentéis a mi mesa y comáis de aquel manjar espiritual que da hartura y seáis embriagados del torrente de los deleites de Dios todo esto decía el salvador consolando a sus discípulos que quedaban huérfanos prometiéndoles grande y muy rica herencia por medio de su muerte estaba Judas entre ellos disimulándole el rostro la maldad y traición de su corazón y el salvador con inefable mansedumbre comía en una mesa y en un plato con un hombre de quien sabía que había ido a los príncipes de los sacerdotes y trataba con ellos de venderle y que tenía ya hecho el concierto y señalado el precio y que no pensaba en otra cosa sino en buscar una buena ocasión para ponerle en sus manos y para mostrar el señor que sabía y entendía bien esto y que padecía voluntariamente y para compungir el corazón de Judas y darle ocasión de volver en sí viendo que se sabía su secreto entre las demás palabras que dijo en esta cena se quejó también amorosamente de esto diciendo de verdad os digo que una de vosotros me trata traición y se ha conjurado con mis enemigos contra mí oyendo esta palabra se entristecieron todos grandemente y se miraban con turbación los unos a los otros y mucho más miraba cada uno a su propia conciencia procurando ver si podía descubrir cualquiera de ellos en sí mismo o en el otro algún rastro de esta traición y aunque no les reprendía su conciencia preguntaba cada uno con humildad por ventura señor soy yo movidos de santo temor y deseando de satisfacerse a sí y a los otros con la respuesta del señor entre estas pláticas iban prosiguiendo la cena y de trece que estaban en la mesa mojarían como suele suceder tres y cuatro en un plato y como los apóstoles hiciesen instancia al salvador para que declarase quién era el traidor y librase de esta sospecha y temor a los que estaban inocentes el salvador que más pretendía reducir a judas que inflamarle no quiso descubrir de él todo aquel secreto porque la nota y el odio de los condiscípulos no le fuese causa a aquel desventurado de desconfiar y desesperar del todo pero para exagerar más el caso y dar alguna seña más particular a los que preguntaban le respondió de verdad os digo que el que me ha de vender no solamente está conmigo a la mesa pero que moja conmigo en un plato es verdad que por este camino el hijo del hombre que soy yo va a la muerte y a muerte afrentosa de cruz pero va de su voluntad y por obedecer a su padre y por el rescate de todo el mundo y para alcanzar por medio de la muerte grande gloria y nombre sobre todo nombre como todas las escrituras lo afirman y testifican y hay de aquel que le ha de entregar a la muerte que aunque al presente parece que triunfa y que va a ganar amigos y dineros pero en la verdad va a la horca y va a tormentos eternos y tan grandes y tan graves que le estuviera mejor no haber nacido viéndose Judas entendido y que la señal de mojar en un plato le tocaba a él irritado con esta última palabra que era palabra de amenaza revolvió como víbora y con rostro fiero y voz desentonada y con tan poca vergüenza en la cara cuán poco era el temor de dios que tenía en el corazón mirando al señor con los ojos turbados y encendidos le dijo soy yo por ventura señor y el salvador con mucha mesura y mansedumbre y a lo que parece con la voz baja pues que los demás no lo entendieron le respondió tú lo dices que en modo de hablar de aquella lengua tanto fue como concederlo llanamente fin del capítulo segundo capítulo tercero de la historia de la sagrada pasión del padre la palma lava el salvador los pies a sus discípulos esta grabación de LibriVox es de dominio público siendo pues como era la noche antes del día solemne y festivo de la pascua sabiendo a Jesús que era ya llegada su hora y que aquel día era el día en que por medio de la muerte había de pasar de este mundo a su padre aunque siempre había tenido y mostrado mucho amor a los suyos que estaban en este mundo pero al fin de la vida quiso darles mayores muestras y argumentos de este amor y esta fue la causa porque habiéndose acabado aquella cena común y ordinaria estando ya determinado Judas por instigación y persuasión del demonio de venderle y siendo él tal y tan grande que era hijo unigénito de Dios en cuyas manos había su padre puesto todas las cosas y estando ya para volver a su padre que le había enviado para darnos ejemplo de humildad y muestras de la ternura con que amaba a los suyos hizo una obra tan nueva y nunca pensada como veremos porque él se levantó de la mesa y mandó a los apóstoles que se levantasen y se sentasen después por el orden y en la forma que convenía para lo que pretendía hacer y hecho esto se quitó el vestido o túnica superior quedándose con la interior solamente y tomando un lienzo o toalla se ciñó con ella después de lo cual echó agua en una vacía y arrodillándose en tierra empezó a querer lavar los pies de sus discípulos de esta manera no solamente les dio ejemplo de humildad sino una manifiesta señal y prenda de su amor el cual nunca se desdeña de hacer ningún oficio por bajo que sea con los que ama y hizo este el salvador siendo tan bajo y servil con tanta alegría y con tanta diligencia y tan bien hecho y con tanta perfección como si no se hubiera ocupado en otra cosa por toda su vida porque él lo hizo todo por sí mismo sin ayuda de nadie y no se desdeñó de levantarse de la mesa y quitarse el vestido y ceñirse con un lienzo el que siendo hijo de Dios se dignó de hacerse hombre y se humilló y deshizo tomando en sí la forma de siervo ni tuvo asco entre la mesa y los manjares tratar con sus manos los pies inmundos de los apóstoles el que tuvo amor para derramar su sangre con que se lavasen las inmundicias de nuestros pecados empezó pues el Señor a hacer este oficio por Simón Pedro al cual en todas las cosas le solía dar el primer lugar como a cabeza y de la cual es razón que empiece siempre la purificación y limpieza y reformación de las costumbres pues como San Pedro vio cosa tan nueva y admirable respondió con el fervor y determinación que solía Señor tú a mí me lavas los pies tú y a mí ¿qué es tú y qué es a mí? más es esto para pensarse dice San Agustín sobre este lugar que para decirse porque por ventura no acertará a declarar la lengua lo que en aquella manera acertó a concebir de estas palabras el pensamiento no desistió el Señor de su intento por este comedimiento del apóstol San Pedro el cual aunque nacía de reverencia y humildad también se fundaba en ignorancia de las causas que el Señor tenía y fines que pretendía de hacer este oficio porque no solamente quería dar ejemplo de humildad y muestras de su caridad sino enseñar también con esta ceremonia cuán necesaria sea la limpieza interior del alma para recibir el sacramento de su cuerpo y sangre que dentro de poco tiempo les había de dar y que no era posible alcanzar esta limpieza de las culpas si él mismo no se la daba lavándolos con su sangre y que sin este lavatorio no podían tener parte en él ni con él todo esto quería enseñar el Salvador a San Pedro con aquella semejanza y figura del lavatorio de los pies y tomó ocasión de la resistencia que el apóstol hacía no mirando más que a la corteza y a lo que en aquel hecho se descubría por de fuera y así le respondió lo que yo hago tú no lo entiendes ahora yo tengo causas muy bastantes para hacerlo las cuales si tú supieras no trataras de estorbarlo mas como ahora no las sabes haces esta resistencia déjate ahora lavar como yo pretendo que a su tiempo las entenderás después pasó con todo esto adelante San Pedro en su porcía por ventura pensando que las causas de hacer este oficio que el señor decía no eran más que darles aquel ejemplo de humildad y no quería consentir que se diese este ejemplo en sus pies y así respondió con resolución no me lavaréis los pies ahora ni en ningún tiempo para siempre esto es no consentiré tal no pasaré por ello no vendré para siempre en ello en que vos me lavéis los pies viendo el salvador la porfía de San Pedro y que no se quería rendir a dejarse lavar los pies con agua de aquel señor que había de lavar todos los pecados con su sangre le respondió con la misma resolución si yo no te lavaré a ti no tendrás parte conmigo como si dijera no tratéis Pedro de quitarme este oficio de lavar las manchas y las inmundicias de los hombres porque no le puede hacer otro sino yo que he venido al mundo para servir y no ser servido y a dar mi vida por el rescate de todos los hombres ni queráis hacer cortesía a tanto daño vuestro sino dejaos lavar y gozad de este beneficio porque si yo no os lavaré os podéis despedir de mi amistad y miraros como hombre que no tiene que ver nada conmigo mas como la porfía del apóstol no nacía de dureza y desobediencia sino de reverencia y humildad cuando vio lo que le importaba dejarse lavar y lo que el salvador le amenazaba ofreció de buena gana que le lavase no solo los pies sino las manos también y la cabeza como si dijera dice san agustín pues que así me amenazáis no solamente no quito que me lavéis lo más bajo del cuerpo que son los pies sino que os ofrezco lo más alto que es la cabeza y porque no me neguéis el tener en vos parte yo tampoco quiero negaros que me lavéis cualquier parte el que está lavado dijo el salvador no tiene necesidad de lavarse más que los pies que en lo demás limpio está allá todo mostrando que si había de rehusar que le lavasen los pies que estaban sucios ni había para qué ofrecer la cabeza y las manos que estaban limpias y que así como suele acaecer que después de estar un hombre limpio y lavado cuando sale del baño se le pegue algún polvo o lodo a los pies por lo cual los vuelve a lavar otra vez así también después de estar uno limpio de las culpas graves y mortales se le suele pegar el polvo de las veniales y este tal bien es que se lave los pies y que se purifique más y más cuanto le fuere posible antes de recibir el divino sacramento y como traía el señor atravesada en el corazón aquella espina de la perdición de Judas ninguna ocasión perdía de mostrar este sentimiento y despertarle a que volviese en sí y así la tomó de lo que trataba para herirle como de paso diciendo y lo que acaece a un hombre que estando limpio todo no tiene limpios los pies ello mismo os ha sucedido a vosotros que de verdad estáis limpios pero no estáis limpios todos porque como sabía bien quién era de ellos el que le había de vender por eso dijo que no estaban limpios todos rendido pues el apóstol con estas palabras se dejó lavar los pies y todos los demás por su orden no se atreviendo ninguno a hacer contradicción ni resistencia después de haber oído lo que se le había respondido a San Pedro y porque sobre este beneficio quiso el salvador cargar esta pensión de que hiciésemos con aquellos nuestros hermanos lo que él hizo con nosotros debemos estar muy atentos a lo que él hizo para saber lo que debemos hacer y considerar en todo este acto el silencio la humildad y la alegría del rostro la diligencia y modestia del salvador y por otra parte la devoción y reverencia el recogimiento y admiración de los apóstoles y el enfado y desdén y desacato con que se dejó lavar Judas y la mansedumbre y paciencia humildad y caridad con que el salvador estaba a sus pies fin del capítulo tercero capítulo cuarto de la historia de la sagrada pasión del padre la palma instituye el señor el santísimo sacramento y declara a san juan quien es el traidor esta grabación de librivox es de dominio público había se llegado la hora en que jesucristo nuestro señor sacerdote sumo y eterno según la orden de melquisedec había de ofrecer su cuerpo y su sangre en verdadero sacrificio para aplacar la ira de dios y reconciliar todo el mundo con él y este mismo cuerpo y sangre que se había de ofrecer en la cruz nos le quiso dejar perpetuamente en la iglesia debajo de especies de pan y de vino para que fuese sacrificio limpio y hostia agradable de la ley de gracia y excelentísimo sacramento en que él mismo realmente estuviese presente y nos diese su cuerpo en verdadero manjar y su sangre en verdadera bebida en testimonio de su amor para esfuerzo de nuestra esperanza y despertador de nuestra memoria para compañía de nuestra soledad y recurso en nuestras necesidades y tribulaciones y para prenda de la bienaventuranza y confirmación de las promesas del nuevo testamento y con la providencia amorosa que tenía de su iglesia estando a la entrada de su pasión y tan cercano a su muerte todo su cuidado era dar orden como no faltase en ella este soberano pan hasta la fin del mundo acabada pues aquella obra de tanta caridad y humildad como fue lavar los pies a sus discípulos estando todos suspensos y atentos para ver en qué paraba aquella nueva ceremonia el salvador aunque cansado del oficio que había hecho pero con mucho sosiego y mesura tomando los vestidos que se había quitado se tornó otra vez a asentar a la mesa y como si se hubiera de empezar otra nueva cena y convite mandó a sus discípulos que se asentasen con él y estando todos atentos les dijo bien habréis echado de ver lo que yo he hecho con vosotros vosotros me llamáis maestro y señor y en esto decís bien porque de verdad lo soy si yo siendo vuestro maestro y vuestro señor os he lavado los pies obligados quedáis a hacer unos con otros cualquier oficio de caridad y humildad por muy dificultoso y despreciado que sea porque yo os he dado ejemplo para que de la manera que lo he hecho yo así lo hagáis vosotros pues ni el siervo es mayor que su señor ni el apóstol mayor que el que le envía si entendéis bien estas cosas entonces seréis bienaventurados cuando las hiciéredes y es cosa maravillosa y muy digna de considerar como no perdía ocasión el salvador de significar el sentimiento que le causaba la traición de Judas y de dar a entender que no le llevaban engañado a la muerte sino que él iba de su voluntad y por eso añadió y lo que os he dicho que seréis bienaventurados no lo digo por todos que yo conozco bien a los que yo mismo escogí mas al fin se ha de cumplir la escritura que dice el que come pan a mi mesa me ha de dar tras pie y hacerme traición y digoos esto desde ahora y con tiempo antes que se haga para que cuando lo veáis hecho y cumplido creáis que yo soy el que os tengo predicado que soy mirabanle todos con atención y reverencia reconociendo en su semblante y disposición que trataba de hacer alguna obra grande y desacostumbrada y el señor tomando en sus manos un pan de aquellos ácimos y sin levadura que había quedado en la mesa de la cena pasada considerando la grande maravilla que había de obrar en él que había de ser cifra de las maravillas y misericordias de Dios levantó los ojos al cielo a su omnipotente y eterno padre mostrando con esta ceremonia que de él procedía todo el poder y virtud para hacer obras semejantes juntamente le dio gracias que sólo él se las podía dar dignamente por todos los beneficios que en su santa humanidad había recibido y particularmente por aquel inmenso beneficio que en aquella hora disponía de hacer a todo el mundo bendijo también aquel mismo pan con nuevas palabras y particular bendición y tal que dispusiese los ánimos de los discípulos y los hiciese atentos para que aquella obra nueva y particular que quería hacer después de esto partió con sus mismas manos aquel pan en las partes que convenía para comulgar a todos con él y el mismo señor lo consagró con sus palabras convirtiendo por virtud de ellas aquel pan en su cuerpo y haciendo con su divino poder que aquel mismo cuerpo suyo que estaba presente y visible a los ojos de los apóstoles estuviese él mismo realmente presente aunque no visible a los ojos del cuerpo sino escondido y encubierto debajo de los accidentes del pan y las palabras con que le consagró fueron aquellas mismas con que clara y distintamente les dio a entender cuál era aquel manjar que les daba diciendo tomad y comed porque esto que os doy es mi cuerpo el mismo que ha de ser entregado por vosotros y puesto en la cruz por la salud del mundo y dicho esto mismo antes que los demás como luego de su propia mano recibiendo su mismo cuerpo debajo de las especies de pan y luego dio a todos y a cada uno en particular de aquel pan consagrado y todos lo recibieron y comieron entendiendo bien lo que aquello era porque el salvador se lo había dicho con palabras claras y manifiestas estaba también aparejada sobre la mesa una copa o cáliz con vino mezclado con alguna poca de agua y tomando el señor en sus manos aquel cáliz y dando gracias a su eterno padre lo bendijo a sí mismo con particular bendición y lo consagró con sus palabras convirtiendo aquel vino en su sangre y haciendo con su divina virtud que aquella misma sangre suya que tenía en las venas estuviese realmente presente en aquel cáliz debajo de los accidentes de vino y las palabras con que lo consagró fueron aquellas mismas con que clara y distintamente dio a entender a sus discípulos lo que les daba a beber diciendo bebed todos de este cáliz porque lo que os doy a beber en él es mi sangre con que se confirma el nuevo testamento aquella misma que será derramada en la cruz por vosotros para remisión de los pecados había venido el salvador al mundo para hacer un pueblo nuevo y espiritual y establecer y asentar con él un nuevo pacto y testamento mucho más excelente que el testamento viejo que había asentado con el pueblo carnal de los judíos porque los mandamientos de este nuevo testamento son más suaves y más perfectos y las mandas y promesas que se hacen en él son más ilustres pues no son de bienes temporales sino de eternos y así se confirmó este testamento no con sangre de animales como el primero sino con la sangre del cordero sin mancilla Jesucristo nuestro Señor que derramada en la cruz tuvo eficacia para quitar los pecados del mundo este testamento ordenó el Señor en su última cena estando presentes sus apóstoles en nombre de toda la iglesia y para mayor firmeza de lo que él ordenaba les dio a beber su sangre diciendo bebed todos de este cáliz porque esta es mi sangre del nuevo testamento la cual se derramará por los hombres para remisión de los pecados y porque pretendía el Señor que este sacrificio y sacramento que en esta postrera cena instituía durase en su iglesia hasta la fin del mundo no solamente consagró él por sí mismo el pan y el vino en su cuerpo y sangre sino que dio potestad a sus apóstoles para que ellos también lo hiciesen y para que fuesen comunicando la misma potestad por medio de los obispos a los sacerdotes legítimamente ordenados hasta que él viniese a juzgar y mientras este mundo durase y les mandó expresamente que todas cuantas veces celebrasen este sacrificio lo hiciesen para acordarse de él y del amor con que moría por los hombres que por eso se quedaba entre ellos presente y les dejaba una manda tan rica como era su cuerpo y su sangre con todos aquellos tesoros que mereció en su pasión para que en ningún tiempo pudiesen para siempre olvidarse de él y así les dijo Siempre que hiciéredes esto lo haréis para acordaros de mí Oh sacramento admirable Oh beneficio inestimable Oh amor incomprensible Oh pan de los ángeles y manjar del cielo guisado para el sustento y esfuerzo de los hombres que van peregrinando por el mundo con aquel excelentísimo fuego de caridad que descubrió el Señor en su pasión con tanta fuerza y eficacia que hace de los hombres ángeles y de los terrenos celestiales transformándolos en amor de quien les tuvo tanto amor Oh palabras dignas de ser recibidas con toda fe agradecimiento y reverencia que aquel Señor que no sabe ni puede engañar diga por su boca Tomad y comed que este es mi cuerpo Bebed todos de este cáliz que esta es mi sangre Oh grandeza de liberalidad Oh dádiva digna de Dios ¿Qué podré yo Señor daros por este beneficio sino decir con todo el afecto de mi corazón ¿Veis aquí Señor? Este es mi cuerpo el cual ofrezco por vos a dolores enfermedades cansancios fatigas y penitencias Y esta es mi sangre la cual desde luego os ofrezco para derramarla si vos fuéredes servido por vuestra gloria Y esta es mi alma criatura vuestra sujeta y rendida a toda vuestra voluntad Después de hechas todas estas cosas viendo al Señor su muerte tan cercana y la dureza y obstinación de Judas en su mal propósito que ni bastaba haber declarado su traición y significado tantas veces y de tantas maneras que le era notorio el secreto que él tanto disimulaba y encubría ni bastaba haberle visto arrodillado a sus pies para lavárselos para mover y ablandar su corazón o ponerle siquiera un poco de vergüenza en la cara Antes con nefario atrevimiento estaba con los demás a la mesa y con mala conciencia había recibido el sacramento del cuerpo y sangre del Señor y miraba y conversaba y comía en un plato con aquel que sabía su maldad Viéndose pues el Señor tan cerca de hombre tan endurecido y de tan dañadas entrañas dio el lugar al sentimiento que como hombre podía tener de tan fea y abominable traición y empezó a congojarse y turbarse en su ánimo y afirmó otra vez con grande aseveración diciendo De verdad os digo que uno de vosotros es el que me ha de vender Y como el Señor no nombraba a ninguno ponía temor a todos y unos se miraban a otros dudando por quien lo decía Porque aunque no les acusaba su conciencia de esta traición pero más crédito daban a las palabras del Señor que a su propio pensamiento reconociendo con humildad que eran hombres y que el hombre fácilmente se muda y puede caer Estaba en esta sazón el apóstol San Juan inmediato al Salvador en la mesa y viéndole congojado y turbado con la confianza que le daba aquel particular amor que le había mostrado siempre su maestro regalándose con él reclinó la cabeza sobre su sagrado pecho y el Salvador en una noche de tantos misterios y de tan profundos sacramentos entre tantos cuidados y congojas recibió amorosamente a San Juan en su pecho descansando él también en el pecho leal y en el amor sincero de su evangelista y recibiendo de buena gana aquel alivio de la congoja que le causaba la presencia del traidor pero el apóstol san pedro con su acostumbrado fervor estaba con grande ansia de descubrir este enemigo para despedazarle si pudiera con sus manos y no atreviéndose a preguntar por sí mismo ni sufriéndole el corazón dejar de hacer alguna diligencia en ello viendo por otra parte el favor particular que hacía el Salvador a San Juan en presencia de los demás condiscípulos y la comodidad que tenía para averiguar este negocio sin ruido y con el secreto que convenía hizo leseñas desde su lugar para que preguntase quién era aquel por quien lo decía pues como San Juan estuviese recostado sobre el pecho de Jesús preguntóle con toda confianza que le dijese quién era y el Señor le respondió a lo que parece con voz baja y que lo entendió San Juan solamente aquel es a quien yo diere el pan mojado y luego tomando un bocado de pan y mojándolo en algún pebre o salsa que había quedado en la mesa se lo dio a Judas lo cual para el apóstol San Juan fue como una cifra y contraseña por donde conoció el traidor y para el mismo Judas un particular regalo y favor para ablandarle el corazón y obligarle si no estuviera del todo obstinado a mudar sus intentos pero el desventurado por su culpa y mala disposición empeoraba siempre en los remedios que se tomaban para su salud porque tras este bocado que le dio el Salvador se le entró Satanás en el alma y el que había entrado primero en él para que tratase y concluyese la venta de su maestro con los judíos se apoderó de él con mayor fuerza instigándole para que fuese luego a ejecutarla y viéndole el Salvador todo ciego y turbado le dijo con su acostumbrado sosiego y mansedumbre lo que has de hacer hazlo presto ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué fin le decía el Salvador estas palabras antes imaginaron algunos que como Judas tenía la bolsa y el gasto común que el Salvador le quería decir que comprase alguna cosa necesaria para la Pascua o diese alguna limosna a los pobres como lo tenía de costumbre pero en la verdad el Salvador le hablaba a su pensamiento y por eso le dijo lo que has de hacer hazlo presto no porque le aconsejase o instigase a ejecutar tan gran maldad antes le daba en rostro con ella dándole a entender que le veía el corazón y que cuanto era de su parte no trataba de atajarle los pasos ni estorbarle sus intentos sino que se los permitía y daba lugar a su malicia y que tenía mayor deseo por su encendida caridad de padecer la muerte que tenía él por su increíble maldad de venderle para que se la diesen pues como Judas comió aquel bocado y oyó estas palabras incitado de furias infernales se salió al momento del aposento y casa donde el Salvador estaba para no volver jamás a su compañía y cuando Judas salió ya era de noche fin del capítulo cuarto capítulo quinto de la historia de la sagrada pasión del padre la palma despídese el salvador de su santísima madre para ir a padecer cosa cierta es que la virgen santísima no ignoraba la causa porque el hijo de dios se había hecho hombre en sus entrañas que era para redimir el linaje humano con acervísimos tormentos con el derramamiento de su sangre y con la muerte en la cruz esto lo supo lo primero con la lección y meditación de la sagrada escritura aun antes que su hijo se encarnase lo segundo con la profecía que le dijo el viejo simeón cuando presentó a su hijo en el templo lo tercero por la frecuente comunicación que tendría de este punto con su hijo porque si el señor avisó tantas veces de esto a sus discípulos mucho mejor avisaría a su madre y así son mucho para considerar aquellas largas y retiradas conversaciones que tendría con ella dándole inteligencia y luz de las escrituras y mostrándole por todas ellas que convenía que padeciese cristo para entrar en su gloria porque si el salvador dio cuenta de su pasión diferentes veces a sus discípulos cuánto mejor y más en particular se la daría a su madre para consolarle y descansar con ella porque los discípulos así como no entendían este misterio así tenía el salvador poco alivio en tratarlo con ellos cuando se lo descubrió la primera vez quisieron persuadirle que no tratase de ello como se lo persuadía san pedro cuando se lo volvió a decir cerca de la pasión como perdieron la esperanza de estorbarlo y vieron que el salvador iba ya de hecho a padecer se pusieron tristes y llenos de temor después en la oración del huerto estando tan prevenidos y aviados y viendo a su maestro en tanta agonía y que se iba a consolar con ellos estaban cargados de sueño y de congoja de esta manera tenía siempre el señor trabajo con ellos unas veces reprimiendo su celo indiscreto con reprensión otras animando su flaqueza con consuelo otras exhortándolos con doctrina y armándolos contra la tentación y si con esto perseveraba el señor en dar parte de sus penas y buscar consuelo en donde hallaba tan poco cómo creeremos que trataría este negocio con su madre cómo descansaría con ella dándole cuenta de sus cuidados y congojas cómo le contaría a las calumnias y envidias los odios y persecuciones de los judíos cuán por menudo le daría razón del fin en que había de parar aquella borrasca y tempestad y cómo finalmente había de ser anegado de sus olas no se puede dudar sino que muchas veces y muy de espacio trataría de estas cosas con su madre desahogándose y consolándose con ella la cual entendía tan profundamente este misterio y le aceptaba con tanta conformidad y le ofrecía con tanta devoción y le sentía con tanta ternura y finalmente tenía el corazón tan semejante y tan unido y tan uno con el de su hijo y por todo lo dicho no se puede creer sino que tenía esta señora muy frecuente y casi continua meditación de esta pasión porque a este pensamiento la llevaba el amor y dolor porque cómo no había de tener dolor siempre que pensaba en la pasión de su hijo y sentía ya con la experiencia lo que antes le había profetizado Simeón que había de atravesar su ánima el cuchillo siempre que veía o consideraba el cuerpo de su dulcísimo hijo le ocurrían los tormentos que en cada uno de sus miembros había de padecer consideraba la cabeza con las espinas, el rostro con las bofetadas, las espaldas con los azotes, los pies y manos con los clavos, el costado con la lanzada y siempre que abrazaba a su hijo abrazaba juntamente en su corazón todos estos dolores y afrentas y decía Manojito de Mirra es mi amado para mí y le daré yo morada entre mis pechos y de aquí se despertaba en la Virgen una grande admiración y ardentísimo amor porque con la luz que el Espíritu Santo la comunicaba conocía bien la alteza de la majestad de Dios la pequeñez y vileza de los hombres y la acervidad de los tormentos que por ellos había de padecer y confiriendo entre sí estas cosas sacaba la grande caridad de Dios y el inestimable beneficio que se hacía a todo el género humano y la parte tan aventajada que ella tenía en él y a este conocimiento correspondía en su casto y humilde corazón un profundo agradecimiento y fervorosísimo amor de Dios y no menos una grande y encendida caridad para con los mismos hombres a los cuales veía que había Dios estimado en tanto que por su remedio entregaba a su hijo a muerte tan ignominiosa y acerva y de aquí nacían aquellas entrañas de misericordia y piedad con los miserables pecadores deseando emplearse toda cuanto le fuese posible en el remedio de ellos y aquí debe estribar también nuestra esperanza que nunca se ha de cansar de abogar por nosotros pues en hacer nuestro negocio hace aquel porque su hijo vino al mundo y se logra el precio de su redención y la sangre que derramó por nosotros estando pues la Virgen tan apercebida con tan clara noticia y con tan profunda y continua meditación de la pasión de su hijo y sabiendo cierto que aquella era la noche en que había de ser entregado a la muerte se vino en pos de él a Jerusalén y se recogió con otras santas mujeres que de ordinario la acompañaban en aquella misma casa donde su hijo había de celebrar la Pascua y aunque en otro aposento diferente, como se debe creer, de aquel en que su hijo estaba con los apóstoles pero muy a menudo y por momentos sabía todo lo que el Salvador hacía, decía y ordenaba ella con su grande caridad y humildad aderezaría la cena como otras muchas veces lo había hecho y no se desdeñaría de ningún oficio por humilde que fuese sabiendo que su hijo se ocupaba en lavar con sus manos los pies de los apóstoles allí entendió cómo su hijo les había dado a comer su cuerpo y a beber su sangre debajo de accidentes ajenos de pan y de vino instituido este divino sacramento para que durase perpetuamente en la iglesia y como quien estaba más herida que otra ninguna criatura del amor de su hijo y estaba más alumbrada que otra ninguna del espíritu divino supo conocer mejor que todas la alteza de este misterio y estimar la inmensidad de este beneficio y agradecer más de corazón este consuelo y compañía que le quedaba en la ausencia de su hijo y tiempo de su peregrinación allí finalmente estaría y oiría cuanto pudiese aquel largo razonamiento y sermón con que su hijo se despedía de sus apóstoles esperando el fin que había de tener aquella despedida tan amorosa acabado pues el sermón se levantó con grande determinación el salvador en pie y sus discípulos con él y todos juntos dieron gracias y cantaron alabanzas a Dios y parece que dijeron alguna oración o cántico acostumbrado para dar gracias después de comer al cual se refieren los evangelios cuando dicen et himno dicto y si este himno que se acostumbraba como algunos piensan eran siete salmos enteros desde el salmo 112 que empieza laudate pueri dominum hasta el salmo 118 que empieza beati immaculati invia se puede sacar de ahí cuán advertido estaba el salvador de dar gracias a su eterno padre por cualquier beneficio pues en esta noche de tantos cuidados y de tanto dolor se las dio después de su última cena tan despacio y cantando dándonos ejemplo de agradecimiento y de cumplir lo que mandaba Dios en su ley cum comederis et satiatus fueris benedicas domino deo tuo proterra óptima cuan dedit tibi cuando comieres dice con abundancia y a tu satisfacción tendrás cuidado de bendecir y dar gracias al señor Dios tuyo por la tierra tan gruesa y excelente como te ha dado viendo pues la virgen a su hijo en pie se retiró a lo secreto de su aposento a esperar el último abrazo y despedida que tanto dolor le había de costar cuando le ve entrar con el sosiego y mesura acostumbrada encendido el rostro del trabajo de haber lavado los pies y del largo razonamiento que había hecho después de cenar y mucho más del grande fervor de su abrasada caridad y puesto delante con el amor y reverencia que tal hijo debía a tal madre señora le dice no vengo a deciros cosa que no sabéis sino a despedirme para lo que ya sabéis muchas veces he descansado con vos tratando de ello dad gracias a Dios señora que os ha cabido en buena suerte tener un hijo que haya de morir por justicia pero para satisfacer a la justicia divina y para justificar a los hombres y reconciliarlos con Dios consolaos señora que el fruto es grande y la tempestad breve y muy presto os volveré a visitar lleno de inmortalidad y de gloria en hacer yo esta jornada cumplo el mandamiento de mi padre y hago su santísima voluntad el consuelo que yo llevaré será saber que vos quedáis con alguno y porque el tiempo da priesa dadme señora vuestra licencia y vuestra mano y vuestra bendición que lágrimas tan sosegadas correrían por aquel rostro de la virgen que corazón tan atravesado de dolor y tan constante y esforzado para obedecer y conformarse con lo que Dios disponía que caridad tan abrasada para ofrecer el hijo que tanto quería por la gloria de Dios y la salud de los hombres vuestro padre hijo mío respondería la virgen os dé la bendición desde el cielo y añadiría luego he aquí la esclava del señor hágase en mí según su voluntad el salvador lloraría también pues se enterneció y lloró de ver llorar a María Magdalena en la muerte de Lázaro su hermano y mudos los dos con el sentimiento se debió de hacer aquella última despedida echándose los brazos y haciéndose el uno al otro con silencio el debido acatamiento y con esto se arrancaría el hijo de su madre y ella le seguiría con los ojos hasta perderle de vista y nosotros debemos estimar y agradecer y tenernos por muy obligados al amor con que la virgen nos da a su hijo para padecer y morir por nosotros fin del capítulo quinto capítulo sexto de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma sale el salvador al huerto y da cuenta de su tristeza a sus discípulos esta grabación de LibriVox es de dominio público despedido el salvador de su madre recogió a sus discípulos que le estaban esperando y acompañado y rodeado de ellos salió de aquella casa donde había cenado y salió de aquella desdichada ciudad que no le había recibido desamparando la ingrata y desconocida sinagoga y dejándola en la eterna noche y ceguedad en que hasta hoy persevera y salió camino del monte de las olivas de la otra parte del torrente de Cedrón a donde otras veces solía ir por las noches a tener oración yendo pues andando y mirándolos a todos les dijo todos vosotros os habéis de escandalizar esta noche y habéis de huir y me habéis de desamparar cuando veáis lo que ha de pasar por mí dijoles esto el salvador hablando como se suele hacer según el tiempo y ocasión presente de lo que traía más atravesado en su corazón y mostrando que sabía y entendía como verdadero Dios lo que había de pasar por él y por ellos y que de su propia voluntad se iba a la muerte no por fuerza ni por ignorancia ni por engaño y para darles buen ánimo que se volviesen a él después de haberle desamparado confiados y seguros que les perdonaría aquella flaqueza que él mismo había sabido antes que sucediese y estando en amor con ellos se la había profetizado porque a mí dice no se me hará nuevo este vuestro escándalo y caída que bien sé que ha de suceder y muchos años ha que está profetizado por zacarías cuando dijo heriré al pastor esto es entregaré a mi hijo a la muerte y descarriarse a el ganado porque vosotros habéis de andar huidos y turbados pero dos cosas os pueden consolar y animar la primera que yo resucitaré al tercero día después de mi muerte y la segunda que después de resucitado me pondré antes que vosotros en galilea y allí me veréis y os gozaréis y animaréis con mi vista dos veces había reprimido el salvador antes de salir de casa en el discurso del sermón que hizo después de la cena el demasiado fervor de San Pedro que confiado de sí más de lo que debiera había blasonado delante de los demás que primero se dejaría encarcelar y morir que desamparar o negar a su maestro y al parecer venía también ahora con el mismo brío y sentimiento armado con su cuchillo si fuese menester para la defensa y como vio que el salvador había hablado generalmente de todos cuando dijo todos vosotros os habéis de escandalizar no considerando la verdad del que lo decía y su propia flaqueza se salió afuera de esta generalidad diciendo aunque todos los demás se turben y escandalicen yo no me tengo de escandalizar decía Pedro lo que sentía de presente en su corazón y porque él se quiso hacer singular entre los demás a él singularmente le volvió a decir el señor que no tenía por qué presumir en su vana confianza ni por qué dudar de la verdad de su profecía la cual sería tan cierta y se cumpliría tan en breve que en aquella misma noche antes que el gallo cantase dos veces ya Pedro le habría negado tres no acababa con todo eso San Pedro de recibir con humildad esta profecía del salvador y parecíale que era negarle de nuevo si no declaraba el ánimo y determinación que tenía de seguirle y confesarle y así le dijo no penséis señor que mi amor es tan corto que se ha de turbar por veros prender para la muerte porque si fuese menester morir con vos y en vuestra compañía eso haré yo de buena gana pero no negaros y todos los demás apóstoles hacían las mismas ofertas y blasonaban de la misma manera en estas pláticas salieron de la ciudad y bajaron aquel valle hondo y sombrío que por serlo tanto se llamaba valle de Cedrón y por lo más hondo de él pasaba un arroyo que tomando nombre del lugar se llamaba también el torrente de Cedrón de la otra parte de este arroyo sobre la mano izquierda en la falda del monte de las olivas estaba el huerto que llamaban Getsemaní al cual por estar tan solo y apartado solía el salvador acudir muchas veces a hacer oración y aunque al pasar de este valle y arroyo se esforzaban los discípulos a mostrar buen ánimo pero de creer es que llevaban mucha congoja y temor porque el valle era hondo y sombrío así por la espesura de los árboles como por los riscos y concavidades del monte la soledad y silencio era grande la noche escura y cerrada que ya había pasado buen espacio de tiempo desde que Judas salió del cenáculo y cuando salió era ya de noche todo lo que se había tratado aquella tarde eran anuncios de traiciones de deshonras de tormentos y de muerte pues qué efecto podía hacer todo esto en medio de aquella soledad y oscuridad en los corazones de aquellos pocos hombres flacos y desarmados llegando pues a la entrada de aquella granja o huerto de Getsemaní mandó a los ocho de sus discípulos que se quedasen allí mientras él se retiraba más adentro a hacer oración encargándoles también a ellos que velasen y orasen porque no fuesen vencidos de la tentación y llevando consigo a los tres más amados discípulos se retiró con ellos más adentro en el huerto y empezó a sentir un nuevo accidente de un desacostumbrado temor y caimiento de corazón con una profundísima tristeza que le necesitó a comunicarla con los tres discípulos y les dijo triste está mi ánima hasta la muerte que fue tanto como decir tan grande es la tristeza que mi ánima siente que ella sola bastaría causarle la muerte y para mostrar la fuerza de este sentimiento le declaran los evangelistas con diferentes nombres porque le llaman tristeza que es un afecto nacido de la aprehensión de algún mal presente y le llaman pavor o temor que nace del mal que espera y lo uno y lo otro la tristeza con el temor y el temor con la tristeza como dos losas pesadísimas apresaron el corazón del señor de manera que causaron aquella congoja mortal que significó el evangelista con el nombre de tedio cuando dijo traía el salvador muchas causas de congoja y dolor encerradas en su corazón las cuales había sufrido por todo el tiempo de su vida y en este punto con las nuevas ocasiones le apretaron más y se vinieron a declarar de muchas maneras porque aunque es verdad que aquella alma santísima desde el primer instante que fue criada vio a dios claramente y la ley ordinaria de aquel que ve a dios sea que no pueda tener pena ninguna y que en cuerpo y en alma goce de gloria y bienaventuranza más porque nosotros pudiésemos ser rescatados con los preciosos trabajos de este señor fue ordenado que la bienaventuranza y gozo se quedase en la parte superior de su ánima y no redundase en la inferior y en el cuerpo renunciando lo que justamente le era debido de gozo por aceptar y sufrir las penas que nosotros debíamos y de aquí nacieron no sólo los dolores de su sagrado cuerpo sino también las tristezas y congojas de su ánima bendita mostrando en todo que era verdadero hombre y dando lugar los sentimientos y afectos en que no había culpa como si fuera sólo hombre y así como no fue mengua del salvador padecer hambre sed y cansancio y las demás fatigas de su cuerpo así tampoco lo fue padecer tristeza temor y congoja en su ánima porque lo uno y lo otro lo padecía voluntariamente y pudiera si quisiera estorbarlo y aunque lo padecía voluntariamente y pudiera siquiera estorbarlo no por eso dejó de mostrar en parecerlo que era verdadero hombre y tenía la misma naturaleza como los otros hombres porque así como un hombre que teniendo un recio dolor de estómago o de cabeza tuviese en la mano un remedio tan eficaz que sería cosa infalible y cierta quitársele el dolor luego que le aplicase este tal diríamos que tiene en su mano el remedio de su dolor y que si padece voluntariamente padece y con todo eso en tener aquel dolor muestra que es hombre flaco y sujeto a dolores como los demás de esta misma manera podemos filosofar en Cristo nuestro Señor que aunque podía por virtud de su divinidad y por la visión clara de Dios estorbar los dolores de su cuerpo y las tristezas de su alma pero mientras no las quería estorbar las mismas causas naturales obraban naturalmente en el alma tristeza y en el cuerpo dolor y así padecía por una parte voluntariamente porque pudiendo estorbar su pasión no lo hacía y por otra parte mostraba ser verdadero hombre porque supuesto que no quería estorbar la tristeza los motivos que había eran tan grandes que naturalmente la padecía sin que la humanidad por sí sola la pudiese excusar y este por ventura fue el desamparo de que él se quejó estando en la cruz cuando dijo Dios mío Dios mío por qué me desamparaste y esta fue una y la primera de las causas porque nuestro salvador no solamente quiso padecer dolores en el cuerpo sino también tristeza y congoja en su ánima para mostrar que era verdadero hombre de nuestra misma naturaleza que vivamente sentía los tormentos y afrentas y que ni tenía cuerpo impasible ni era de bronce y de piedra como decía Job aprovechaba también esto para nuestro consuelo para que cuando alguno de los santos y amigos de Dios sintiese repugnancia a las pasiones y congojas en medio de ellas no por eso se desanimase y pensase que perdía la gracia de este señor porque semejantes sentimientos no tanto son pecados cuanto indicios de la flaqueza natural del hombre la cual quiso tomar en sí este señor haciéndose en esto semejante a nosotros para que nosotros procurásemos hacernos semejantes a él en la fortaleza y conformidad con la divina voluntad porque allí hay sin duda mayor fortaleza no donde los trabajos son mayores sino donde es el sentimiento mayor no deben ser alabados de valientes dice San Ambrosio los que más padecen pasmo en sus heridas que tristeza o dolor quiso pues nuestro salvador tener parte no solamente en los dolores del cuerpo sino también en las tristezas del alma porque cuanto participase de nuestros males tanto nos comunicase de sus bienes suscepit enim tristitiam meam ut mii suam laetitiam largiretur et vestigiis nostris descendit usquead mortis aerumnam ut nos suis vestigiis revocaret advitam debuit ergo et doloren susquipere ut vinceret tristitiam non excluderet tomo dice el mismo santo mi tristeza para darme su alegría y por mis pasos bajó hasta la muerte para que por los suyos subiese yo hasta la vida según esto también era razón que sintiese el dolor y la congoja no para desterrar del todo la tristeza sino para vencerla había también el señor de tomar en sí la medicina amarga de nuestras enfermedades para que nosotros sanásemos de ellas y castigar en sí mismo nuestros desórdenes y hacer la penitencia de nuestros pecados para que se nos perdonasen a nosotros pues así como curó nuestra soberbia y satisfizo por ella con sus afrentas y nuestra gula con su hiel y vinagre y nuestro regalo con sus dolores así también lo que interiormente pecamos con el deleite lo quiso curar y castigar con su tristeza pues por todas estas causas y por otras que no alcanzamos el misericordioso señor y amador nuestro no solamente quiso padecer azotes en las espaldas bofetadas en el rostro espinas en la cabeza y clavos en las manos y en los pies sino también tristeza y congoja en su bendito corazón y así como dio licencia y potestad a los ministros de las tinieblas porque sin ella no pudieran para que ejecutaran en él estos tormentos así también dio licencia a la tristeza para que obrase en su corazón como lo pedía la ocasión presente y los motivos que había para ella fin del capítulo sexto capítulo séptimo de la historia de la sagrada pasión del padre la palma de los motivos de tristeza que tuvo nuestro salvador grandes fueron sin duda los motivos de tristeza que tuvo el salvador pues supuesto que él no quiso estorbarlos sino darles licencia para que obrasen en él lo que pudiesen tuvieron de suyo tanta eficacia y hicieron tanta impresión en su corazón que pudo decir el mismo señor que le habían traído a punto de muerte porque primeramente sentía el cansancio y fatiga corporal del trabajo de aquel día porque en él vino desde Betania a Jerusalén había celebrado con sus discípulos la pascua y cena del cordero legal lavado los pies dando ejemplo de profundísima humildad y muestras de regaladísimo amor había instituido el santísimo sacramento y comulgado los de su mano a todos había les hecho después un largo razonamiento y sermón en que derramó las riquezas de su caridad procurando por todos los medios posibles consolarlos y animarlos llamábalos hijuelos míos amigos míos mis escogidos compañeros de mis trabajos y tentaciones y más unidos y incorporados conmigo que los sarmientos lo están con su vid decíales que los trabajos habían de ser breves el gozo grande el consolador y maestro y abogado que les había de enviar para que estuviese con ellos para siempre no menos que el espíritu santo que él iba adelante peleando y recibiendo en su cuerpo las heridas y ellos con esta ayuda habían de alcanzar una gloriosa victoria del mundo y finalmente que él se volvía a su padre y que esto era un bien tan grande que si ellos le amaban y querían bien habían de tener y mostrar mucho contento de ello principalmente que iba a aparejarles el lugar para venir otra vez por ellos y colocarlos en las mansiones eternas y en todo este discurso se mostraba como olvidado de sí y cuidadoso de ellos escondiendo su pena por no aumentar la de ellos y derribar su flaqueza con el peso de tanta tribulación que fue oficio de grande y entrañable caridad había también sufrido a judas cerca de sí en una mesa y en un plato y había peleado con la dureza de su corazón ya con palabras disimuladas ya con otras más claras y manifiestas ya con obras y muestras de particular regalo y amor sin poder vencerle ni hacer mella en él lo cual le daría tanta pena como suele dar naturalmente la preferencia de los enemigos y traidores y por esto diferentes veces y por diferentes maneras declaró aquella noche este sentimiento hasta venir a mostrar en lo de fuera congoja y turbación habíase también despedido con suma ternura y dolor de su santísima madre y la compasión con que ella quedaba la llevaba él atravesada en el corazón y en todas estas cosas había procurado reprimirse y hacer rostro a las penas y disimular lo que pasaba dentro de sí por consolar a los suyos y cumplir con las obligaciones de aquella cena postrera mas como la tristeza encerrada hace más fuerza al corazón que la padece y naturalmente busca por donde desfogar para tener algún alivio y descanso cuando el señor se vio en la soledad del huerto y desobligado de cumplir con los ocho discípulos que dejaba la entrada de él dio lugar a la tristeza para que se declarase y al corazón para que descansase y se regalase con el amor y lealtad de los otros tres discípulos más queridos y así se declaró con ellos diciendo triste está mi ánima hasta la muerte y no era consideración de menos dolor ver el odio y la mala voluntad de sus enemigos de la cual nacía no sólo el darle la muerte sino el haber buscado y hallado tantas trazas invenciones de injurias y de tormentos y haberle tratado en medio de sus angustias con tanta mofa y irrisión porque esto era como de gente que veía la suya y que triunfaba de él como decaído y desamparado de dios y que decía lo que en su nombre había dicho el profeta en el salmo deus dere liquiteum persequimini et compreendite eum quia non est quieripiat este sentimiento de verse debajo de sus enemigos y que se había llegado la hora en que ellos a toda su voluntad ejecutasen su odio en él representaba el salvador a su eterno padre para llamarle en su ayuda cuando decía vide domine afliccionem meam cuniam erectus est inimicus y si el oír bramar un león o un toro pone miedo y pavor aun a los que están en seguro imaginando lo que haría si pudiese la fuerza natural de aquellas bestias cuanto mayor pavor y congoja causaría en el salvador verse cercado de otras y tan libres y desembarazadas para hacer a su gusto salto en él porque verdaderamente aquel pueblo suyo y regalado se volvió contra él como un león en esta ocasión y como lo había significado el profeta que dijo facta est mi a hereditas mea quasi leo in silva dedit contra me boquem etc y de este odio y mala voluntad de los príncipes y poderosos del pueblo se había dicho también aquella profecía del salmo circundederunt me vitulimulti tauripingues obseduerunt me aperuerunt superme os sum sicutleo rapiens et rugiens pues esta mala voluntad de sus enemigos que habían de ser sus jueces y todas las trazas y consejos que habían de tomar para su condenación las conoció el señor antes clara y distintamente y como cosa que muy especialmente le había de causar pena y dolor tuvo el espíritu santo cuidado de ponderarlo muchos años antes por el profeta que dijo conoció también el señor que estando cercado de tales enemigos sin poder huir ni escapar de ellos había de ser desamparado de los amigos y conocidos sin tener quien le mirase ni le abonase entre tantas calumnias ni volviese por entre tantas acusaciones ni procurase su vida ni se doliese de su muerte de lo cual se quejaba él cuando decía considerabam ad dexteram et videbam et non erat qui cognosgeret me perit fuga a me et non es qui requirat animan meam pues cuanta congoja y desmayo haya causado en su bendito corazón este desamparo de los amigos y violencias de los enemigos él mismo lo declaró en el salmo cuando dijo sicutacua efusus sum et dispersa sunt omnia osamea factum est cormeum tam cuanquera licuesquens in medio ventris mei sobre todo le era causa de suma tristeza la muerte que tenía tan presente y tan cercana y muerte tan dolorosa y afrentosa y tan vivamente conocida por él porque muy distintamente y en particular se le representaban todos los tormentos que había de padecer y aprehendía perfectísimamente con aquella su imaginación nobilísima tan crueles dolores como se aparejaban para el más delicado de los cuerpos la cual imaginación suele muchas veces afligir y turbar más que la misma muerte y por eso a los que son condenados a ella solemos cubrirles los ojos porque no vean el instrumento que les ha de quitar la vida y procuramos con buenas pláticas y razones divertirlos de la imaginación de este pensamiento usando con ellos de este género de misericordia porque juzgamos que no es tan penoso el recibir la muerte como el esperarla y temerla pero el salvador que por nuestro amor no quiso en sus dolores ningún alivio acometió cara a cara una muerte tan cruel y quiso no solamente padecer en el cuerpo sino que las aguas de las tribulaciones entrasen también hasta lo interior de su alma como estaba escrito pues para esto dio lugar a su pensamiento y empezó a discurrir en el discurso y proceso de su pasión y circunstancias de ella como en cosa que tenía tan presente a la vista de su entendimiento y tan cercana a la ejecución miraba con cuánta pasión los injustos jueces con color de justicia habían de prender la misma justicia y con cuánta soberbia los viles gusanos habían de desacatar al rey de todos los siglos y con cuánto atrevimiento los esclavos del pecado habían de atar al señor de la verdadera libertad pensaba con cuánto tropel y deshonra le habían de llevar a casa del príncipe de los sacerdotes por las calles públicas de Jerusalén donde él había obrado tantas maravillas y como los sacerdotes ciegos de su codicia y ambición habían de solicitar testigos para que dijesen falso testimonio contra él púsosele delante como habían de mandar a sus ministros que le escupiesen y le burlasen y diesen bofetadas y como los desventurados hijos de ira habían de emplear la suya en herir afrentosamente al señor de la majestad vio cómo había de ser entregado a Pilatos y al pueblo gentil y cómo el presidente por vanos respectos del mundo le había de remitir al rey Herodes y cómo había de ser mofado y tenido por loco de sus cortesanos y cómo vuelto a Pilatos había de ser azotado y entregado a los soldados y gente de guerra para que con escarnio y baldón de burlas coronasen de espinas al rey verdadero y discurriendo más adelante vio cómo le habían de sacar condenado de casa de Pilatos con público pregón y con la cruz a cuestas y cómo entre tanta multitud de gente que se había de hallar a este espectáculo había de encontrar con las santas mujeres que le habían seguido y regalado en su vida y entre ellas había de ver a su afligida madre y no pudo ser sino que en este pensamiento se enterneciese y le traspasase agudamente la tristeza y dolor su corazón y llegando con la consideración al monte Calvario vio la manera que había de ser crucificado y cómo aquellos ministros de la justicia y crueles ejecutores de ella le habían de levantar puesto en la cruz desnudo delante del acatamiento divino y de toda la corte del cielo y delante de su bendita madre y en los ojos y a vista de todo el mundo en medio de los salteadores puso se le delante aquel intenso dolor en que más de tres horas había de estar colgado en la cruz desamparado de los amigos y escarnecido de los enemigos y que finalmente a vista de su eterno padre y en presencia de su santa madre había de venir a expirar en el tormento y con la viva representación de una muerte con tantas circunstancias de afrenta y dolor fue tanto el que sintió en su corazón que de espanto de él empezó a temblar y temer y desmayársele el corazón y deshacérsele como cera con la fuerza de la tristeza y para descansar con sus tres amados discípulos les dijo triste está mi alma hasta la muerte congojas tengo y tristezas como de muerte siento penas y apreturas que bastan a dar la muerte sufríos un poco aquí yo os lo ruego y perseverad conmigo y velad y estad despiertos y hacedme en este aprieto buena compañía de la historia de la sagrada pasión del padre la palma de otras causas más secretas de la tristeza de nuestro salvador aunque todas las causas que hemos dicho eran motivos de suma tristeza y dolor no fueron con todo ello parte para que el salvador no se ofreciese prontamente a la muerte por la obediencia de su padre y la salud de los hombres como se había ofrecido desde el primer instante de su concepción y con todo eso mirando la carga que tomaba sobre sus hombros se puso en agonía y perseveró haciendo más larga su oración hasta sudar de pura congoja la sangre de sus venas porque el negocio que emprendía de pacificar los cielos y la tierra reconciliar los hombres con dios pagar por los pecados de todo el mundo satisfacer a la divina justicia y hacernos propicia su misericordia y vencer el demonio despojar el infierno y abrir camino y puerta para el cielo era negocio de tanto peso y cuidado que ponía en más congoja el amoroso corazón de nuestro salvador que los mismos tormentos y deshonras que en lo de fuera había de padecer y de aquí podemos sacar algunos de los motivos y causas más secretas que tuvo el salvador en su oración de tanta tristeza y agonía la primera causa fue la grandeza de su amor porque su dolor fue a la medida de su amor y así como no se puede comprender del todo su amor tampoco su pena y dolor porque es así que en siendo criada aquella ánima santísima e infundida en su cuerpo en el vientre virginal de nuestra señora luego vio tan claramente como ahora la divina esencia y en viéndola juzgó ser digna de toda honra y servicio y así lo deseó con inefables fuerzas de amor que le fueron dadas para amar mas como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra dios desde el principio del mundo y las que habían de hacer hasta la fin de él fue tan entrañable su dolor de ver ofendida la divina majestad cuán grande era el deseo que tenía de verla servida y como no hay quien pueda alcanzar la grandeza de este deseo tampoco hay quien pueda alcanzar la grandeza de aquel su dolor y así leemos de algunos que tanto arrepentimiento tuvieron de haber pecado que no pudiendo caber en ellos tanto dolor perdieron la vida qué dolores sobró en ti señor aquel amor sin medida que a dios y a los hombres tuviste pues que una centella de este amor infundida en los corazones de aquellos les apretó tanto que los hizo reventar como pólvora a esta primera causa del amor de dios es consecuente otra del amor grandísimo que tenía este señor a los hombres y como él solo sabía conocer y estimar dignamente cuán grande mal es estar en desgracia de dios y haber de carecer para siempre de su gloriosa vista y compañía así se congojaba sobremanera de ver a los que en tanto quería en tan grave y manifiesto peligro de manera que ver a dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado era cuchillo de dos filos que entrañablemente lastimaba su corazón por el amor que a él tenía por sí y a los hombres por él deseando la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres aunque fuese muy a su costa porque si el apóstol dice de sí que le consumía más la solicitud y cuidado de las iglesias que le fatigaba allá dentro que todos los trabajos y persecuciones que padecía por de fuera y que cuando alguno flaqueaba él se enflaquecía y cuando era él escandalizado él se abrasaba qué padecería dentro de sí aquel señor que tenía tanto mayor caridad que el apóstol demás de este dolor que atravesaba el corazón de cristo nuestro señor de ver a dios ofendido y a los hombres condenados había otro que no le causaba menores congojas el cual era haberse hecho cargo de todos los pecados de los hombres para satisfacer las injurias de su padre que estaba ofendido y pagar las deudas de sus hermanos que estaban condenados oh jesús benditísimo que verte de fuera atormentado quiebra el corazón del cristiano y verte dentro quebrantado con algunos dolores ni hay vista ni fuerza que lo puedan llevar Isaías dice cada uno de nosotros se perdió por su camino y el señor puso sobre su mesías los pecados de todos y esta sentencia tan rigurosa de la divina justicia tu amor señor la tuvo por buena y echaste sobre tus cuentas y te hiciste cargo de todos los pecados sin faltar uno que todos los hombres hicieron hacen y han de hacer desde el principio del mundo hasta que se acabe para pagarlos tú señor y amador nuestro con dolores de tu corazón pues quién podrá contar el número de estos dolores pues no hay quien pueda contar el número de nuestros pecados mas hay aquí otra consideración que ensalza sobremanera la divina misericordia y descubre otra vena de la tristeza y congoja de este día y es que no solamente quiso el señor pagar como fiador por culpas ajenas sino como si el mismo fuera el culpado y los pecados fueran suyos propios porque los fiadores aunque pagan por aquellos a quien fían pero pagan por extraños y no se les pega deshonra de los delitos ajenos y créceles mucha honra porque pagan lo que no debían mas el señor se hizo tan uno con nosotros como es la cabeza con su cuerpo y por esta razón quiso que las culpas nuestras se dijesen culpas suyas y no solamente pagarlas con su sangre sino pasar vergüenza y confusión por ellas y sin duda que fue muy grande la que nuestro salvador padeció por nuestros delictos y que fue gran parte de la congoja que tuvo a la entrada de su pasión cuando se hizo cargo y se ofreció a pagar por ellos esto quiso él significar por el profeta cuando dijo y en otra parte dice y representando a su eterno padre esta congoja como una de las mayores que padecía dice así y aquí se nos descubre un nuevo argumento de la humildad y caridad de cristo nuestro señor porque siendo nuestros pecados tan feos y pasando él tanta vergüenza y confusión en interceder por ellos intercedió y abogó por ellos con profundísima humildad y ardentísima caridad como si fueran suyos propios suele acaecer que cuando un hombre comete algún delito infame sus amigos y deudos le desconocen y desamparan porque no se les pegue el mal olor de aquella infamia y si hay alguno tan padre o tan amigo que quisiera dar algún paso en su negocio entra siempre abominando del hecho y mostrándose muy libre y ajeno de él pero este benignísimo señor y amador nuestro cubierto su rostro de vergüenza por las abominaciones que nosotros cometimos no se desdeña ante el tribunal de la divina justicia de reconocernos y confesarnos no sólo por amigos por deudos por hermanos y por hijos sino también por sus miembros y por cuerpo suyo cuya cabeza es él y de ahí es que no solamente ruega y negocia que seamos perdonados sino que también se ofrece como si fuera el malhechor a pagar la pena que merecimos y por eso aunque otras veces pidió en su oración que si era posible pasase de él aquel cáliz de su muerte sin beberle pero bien veía que estaba lejos de alcanzar su petición por razón de los pecados de que se había hecho cargo y que por esta causa los llamaba y tenía por suyos según lo que en el salmo estaba escrito en su persona Longuea salute mea verba delictorum meorum pues qué congoja fue la tuya señor en este paso pues te hizo sudar la sangre de tus venas y qué vergüenza pasarías siendo tan honesto cuando vieses relatar en el acatamiento de dios cosas tan feas haciéndosete el cargo a ti como si fueran culpas tuyas hay de nosotros porque las hicimos no parece que podían ser mayores las congojas de nuestro salvador si no las hiciera crecer nuestro desagradecimiento y mala correspondencia que es la cosa que más aflige a los que hacen beneficios y tienen amor porque el ver que había de haber tantos que no conociesen ni estimasen ni agradeciesen este beneficio ni se aprovechasen de remedio tan costoso y que después de haber dado su sangre para medicina de nuestras dolencias y para hacer lejía con que purificar nuestras manchas hubiese con todo eso tantos que por no curarse muriesen eternalmente y tan pocos que lavasen sus vestidos en la sangre del cordero esto era una cosa que lastimaba el corazón de este señor más de lo que con palabras se puede declarar aquí sintió de nuevo los pecados de los hombres como de gente que pisaba su sangre y despreciaba su amor y desestimaba sus beneficios y mucho más los pecados de aquellos que por ser cristianos o religiosos o por haber recibido mayores dones de dios era mayor y más feo su desagradecimiento y si los que mucho aman se afligen notablemente cuando les responden con desamor dinos señor que sentiste cuando teniendo tanto amor a los hombres viste en ellos tanto desamor, tanto olvido y desagradecimiento de más de lo dicho tuvo el señor otro motivo de dolor que declara mucho su amor y para nosotros es de mucho consuelo porque vio claramente los caminos que habían de llevar sus escogidos para conseguir el fruto de su redención allí se representaron muy en particular y por menudo sus tentaciones y luchas sus ayunos y vigilias sus persecuciones y penitencias sus trabajos y cansancios sus injurias y deshonras y sus dolores y martirios todas estas cosas no las miró como ajenas sino como pasiones propias suyas porque en la verdad le tocaban de muchas maneras lo primero porque eran pasiones de sus miembros y por ese título eran suyas lo segundo porque ellos las habían de padecer por su amor y por no negarle ni ofenderle a él lo tercero porque los mismos perseguidores y tiranos habían de perseguir y atormentar a los justos por su respecto y porque le seguían y servían a él por todo lo cual el benignísimo y fidelísimo señor se hacía cargo de todas estas pasiones como si fueran suyas y las padecía él porque si a saulo cuando perseguía a sus fieles le dijo ¿por qué me persigues? de la misma manera pudo decir que las piedras de san esteban leerían y el fuego de san lorenzo le quemaba y todas las otras congojas de sus santos le afligían las cuales él sabía y penetraba mejor que otro ninguno y las aceptó este día y las ofreció al eterno padre en su oración no sintiendo menos los trabajos de su cuerpo místico que sentía los de su mismo cuerpo natural fin del capítulo octavo capítulo noveno de la historia de la sagrada pasión del padre la palma hace el salvador oración en el huerto y suda sangre esta grabación de LibriVox es de dominio público estando el salvador en estos pensamientos tan congojosos nos dio un ejemplo excelente de acudir a la oración antes que a otros medios humanos en semejantes tribulaciones porque rehusando su santísima humanidad por lo que tenía de nuestra flaqueza de beber este cáliz tan amargo y viendo que toda esta tempestad se levantaba contra él por el odio y envidia de los escribas y fariseos y por la soberbia y ambición de los príncipes de los sacerdotes no quiso hacer diligencia ninguna con los hombres antes de presentarse en la oración delante de Dios sabiendo que sin su disposición no se mueve una hoja en el árbol y que por su voluntad se gobiernan todas las cosas a los fines altísimos y secretos de su eterna providencia y para cumplir con la obra lo que había enseñado de palabra que la oración se había de hacer en secreto y a puerta cerrada dejó también aquellos tres discípulos que había llevado consigo y se apartó un poco como un tiro de piedra de ellos con tanto sentimiento de dejarlos que para significarlo el evangelio usó de aquella palabra etipse abulsus est habeis esto es que se arrancó de ellos como quien se le arrancaba el ánima de dejar tan fieles amigos en tiempo de tan grande tribulación pero al fin se apartó no obstante que se le arrancaba el alma en apartarse mostrando la firmeza y constancia con que se debe ejecutar lo que se juzga por mejor y de mayor servicio divino y púsose en tal distancia que ellos pudiesen recibir ejemplo y él pudiese orar con más sosiego y derramar su corazón afligido con más libertad en el divino acatamiento puesto allí se hincó de rodillas y luego se postró con profundísima humildad y no menor congoja poniendo su divina faz sobre la tierra y dio principio a su oración diciendo padre y por otro evangelista repitió dos veces padre, padre y otro dice padre mío regalándose con el padre que le mandaba morir y le entregaba a la muerte y sujetándose amorosamente y con espíritu de hijo a su padre aunque le veía con el cuchillo en la mano mucho mejor que lo hizo Isaac que viendo a su padre armado con el fuego y el cuchillo para ofrecerle en sacrificio le dijo pater mi enseñónos también un grande remedio para esforzar en todos los trabajos nuestra confianza y es reconociendo las entrañas de padre con que Dios nos aflige y nos castiga y llamándole a boca llena padre, padre dijo pues el señor padre, padre y padre singularmente mío que soy tu hijo natural si es posible o como dijo otro evangelista si tú quieres esto es si con tu voluntad y queriéndolo tú es posible suplícote que no beba yo este cáliz como si dijera yo no quiero cosa que tú no quieras lo que tú no quieres eso aunque sea por sí mismo muy fácil es para mí como imposible y por tanto señor lo que te pido es con condición que tú lo quieras y si queriéndolo tú se puede hacer lo que yo querría es no beber trago tan amargo y para enseñarnos que el sentir dificultad y repugnancia a los trabajos y tristeza y agonía con ellos y desear según la carne excusarlos y huir de ellos no disminuye un punto de la perfección de la virtud como esté la voluntad sujeta perfectamente y conforme con la de Dios por eso después de haber mostrado por una parte la tristeza y repugnancia natural de su santa humanidad aunque la había significado con tanta cortesía y resignación diciendo si era posible y si su padre lo quería así con todo eso hizo fuerza otra vez en lo mismo remitiéndose más expresamente a la voluntad de Dios y como volviendo sobre sí dijo veruntamen non sicut ego bolo sed sicut tú pero no se haga señor como yo lo quiero sino como lo quieres y ordenas tú oh ejemplo digno de ser recibido y imitado con toda reverencia y humildad porque considera que el que aquí ruega es hijo natural y unigénito de Dios hijo amantísimo sobre todo amor hijo obedientísimo en quien su padre se había siempre agradado y a quien ruega es a su mismo padre y padre todopoderoso en cuya voluntad estaba todo lo que se le pedía y sobre lo que ruega es sobre su muerte y sobre muerte tan cruel y afrentosa y sobre muerte que no merecía y con todo eso mira la reverencia con que habla y la templanza con que pide que no se determinó a pedir si no es que fuese así su voluntad y en negocio tan grande cual nunca se vio el hijo amantísimo no quiere lo que su carne sino lo que quiere su padre y nosotros viles esclavos y que por nuestras culpas merecemos cualquier castigo no miramos sobre qué y con qué causa y con cuánta determinación pedimos y somos importunos aquí nos da nuestro soberano maestro hecha la oración para que después de haber representado al eterno padre nuestros deseos digamos con toda resignación y reverencia veruntamen non sicute govolo sed sicut tu acabada la oración vino el salvador a visitar y requerir a sus discípulos que con el cansancio y tristeza estaban dormidos haciendo en esto oficio de superior solícito y vigilante para despertarlos y prevenirlos para el encuentro que esperaban y no dejaría de causarle mucho sentimiento ver que vivo y despierto andaba Judas en la traición y que remisos y dormidos estaban los suyos en la oración y porque Pedro había mostrado mayor animosidad y presunción ofreciéndose más arrojadamente a las prisiones y a la muerte en razón de no desamparar a su maestro y no acababa de reconocerle y humillarse con lo que otras veces le había dicho amonestándole de la flaqueza y cobardía en que aquella misma noche había de tener tomó ahora ocasión el señor de su sueño para advertirle y hacerle entrar dentro de sí y que no presumiese de sí cosas grandes y dificultosas pues no podía salir con las fáciles y menores y por esto hablando particularmente con él le dijo así Pedro vos también dormís vos decíades que siendo conmigo y en mi compañía estaba desdispuesto para prisiones y muerte y ahora no habéis podido velar conmigo y en mi compañía siquiera por espacio tan pequeño conmigo digo que estoy velando llorando y agonizando y sudando sangre conmigo que cuando yo durmiera y descansara había desvós de velar en mi defensa y esta es la fuerza que tiene aquella reprensión tan sentida y tan amorosa Simón dormis non potuisti una hora vigilare mecum y vuelto a los demás que como siguieron a San Pedro en las ofertas también le imitaban en el sueño les exhortó amorosamente diciendo velad y orad no tanto ya por mi respecto cuanto por vuestro peligro porque no seáis vencidos de la tentación y no os descuideis fiados de vuestra buena voluntad porque aunque está el espíritu pronto para hacer y padecer pero la carne es flaca que hace guerra al espíritu y se le lleva tras sí si no perseveráis en la oración para alcanzar de Dios vigor y fortaleza y lo que les enseñó de palabra lo confirmó luego con su ejemplo porque estando en aquella agonía volvió segunda vez a la oración y hizo fuerza en la sujeción y conformidad con la voluntad de su padre y así le dijo padre mío muy amado yo te he suplicado que si es posible pase yo sin beber un cáliz tan amargo mas si está otra cosa determinada ya por ti y no puede ser sino que yo le beba hágase en mí tu voluntad y no olvidando la flaqueza de los suyos volvió a ellos después de su oración y los halló otra vez durmiendo porque estaban vencidos del sueño los ojos cargados y sin acabar de volver en sí y así daba a entender cuán flacos habían de estar después en la ocasión los que tan poco antes estaban tan dormidos en la oración y el manso y prudentísimo maestro no quiso decirles nada por no afligirlos teniendo por bastante reprensión que ellos echasen de ver como después de avisados los había hallado durmiendo de lo cual estaban tan confusos que no sabían que responder en su disculpa ni nosotros tenemos otra de la poca compañía que hacemos el señor en su pasión sino tener los ojos tan cargados de sueño con los vapores de las cosas de este mundo de esta manera los dejó el señor en su puesto y se volvió al suyo de la oración y dijo tercera vez las mismas palabras que la primera y la segunda había dicho para enseñarnos que tres y muchas veces hemos de orar hasta ser oídos y perseverar llamando a las puertas de la divina misericordia hasta alcanzar lo que pedimos y hacer tanto más larga la oración cuanto fuere mayor la congoja que llevamos la cual sintió tan grande el salvador esta tercera oración que la llamó san lucas agonía que propiamente quiere decir lucha y pelea para significar la que cristo nuestro señor padecía dentro de sí cuando la memoria y viva representación de su muerte armada con la voluntad y mandamiento del eterno padre peleaba con el afecto natural de la santa humanidad que la rehusaba y huía y por otra parte el espíritu pronto y esforzado animaba a la carne flaca para que aceptase la muerte y se sujetase al mandamiento de Dios pues en esta lucha y agonía dice el evangelista que hizo el salvador más larga y más fervorosa su oración y como quiera que en estas apreturas se suele recoger la sangre de los demás miembros dejándolos fríos para acercar y favorecer el corazón como pudo el salvador sudar esta sangre por las venas sino por haber hecho un esfuerzo tan magnánimo y generoso para sacudir de sí el temor que juntamente desvió la sangre que se había recogido al corazón con tanta fuerza que no pudiéndola contener la estrechura de las venas se desataron y dieron libre salida por los poros a las gotas de sangre que corrían hasta la tierra y si esto fue así el sudor de sangre no nació de temor sino de grandeza de ánimo si bien es verdad que pudo proceder también de la vehemente congoja y agonía la cual así como en muchos suele ser causa de sudor así cuando es muy crecida principalmente cuando la sangre es delicada puede ser causa de sudar la sangre también de cualquier manera que sea quiso el señor darnos esta señal en lo de fuera de la lucha y agonía que pasaba allá dentro y encarecer más la resignación con que se ofrecía la voluntad de su padre en una cosa tan dificultosa que solamente imaginada le hacía sudar la sangre creció pues la agonía estando en la oración y creció también su oración estando en la agonía porque la hizo más larga y más fervorosa suplicando a su eterno padre con toda humildad y resignación que si era posible pasase de él aquel cáliz y le excusase un trago tan amargo pero que se hiciese en todo su santa voluntad y es de creer que todos los ángeles del cielo estarían suspensos en profunda admiración viendo al hijo de dios que con tanta agonía y con tanta reverencia por tres veces rogaba al eterno padre no menos que por la vida y por excusar la muerte y muerte de tanta afrenta y dolor y todos postrados como veían que estaba el hijo muy amado y su señor esperarían el despacho que había de tener aquella petición en el tribunal y presencia de su padre y si había de tener efecto aquella muerte o no sino que el cuchillo que amagaba a la cabeza del hijo se había de volver sin sangre y sin efecto a la vaina como lo hizo antiguamente el de Abraham entonces declaró dios en su corte a todos los espíritus celestiales que su determinada voluntad era que su hijo muriese y que aceptaba su oración cuanto al ofrecimiento que con tanta resignación le hacía para que sin mirar a su deseo y gusto natural ejecutase en él su eterno consejo y santa voluntad y que por este medio quería engrandecer su justicia y misericordia y dar luz al mundo y salud a los perdidos y perdonarle sus ofensas y volver por su honra que estaba ofendida y todos adoraron con profunda reverencia a la soberana majestad y se les descubrió un nuevo argumento de su infinita sabiduría e incomprensible bondad y porque la oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios dado caso que la divina majestad no mudó el decreto que tenía hecho antes de todos los siglos acerca de la muerte de su hijo pero acordó de enviar un ángel del cielo que en forma visible le hablase y confortase ¿Mas con qué razones le confortó y le consoló pues sabía el señor todas las que había para animarse en este aprieto y ninguna le podía enseñar el ángel que él ya no la supiese? ¿Por qué? ¿Qué otras pudiera decir el ángel mejores ni tan buenas como las que en el mismo propósito y al mismo fin de confortarlos había dicho el señor a los suyos después de cenar? Pero el misericordioso señor que de su voluntad quiso estar triste por nuestro remedio quiso también por entonces apartar de su memoria la consideración de aquellas cosas que podían darle algún alivio porque así padeciese su santa humanidad más sin consuelo y pudiese ser confortada de aquel ángel. Dionos también en esto un nuevo ejemplo de humildad holgándose de ser consolado y animado por el ministerio de aquel ángel que le proponía exteriormente y como le traía a la memoria las razones que había para aceptar con promptitud aquel cáliz de amargura enseñándonos a nosotros que si en nuestras apreturas no hallásemos dentro de nosotros el consuelo que damos a los otros en las suyas holguemos de recibirle con humildad por medio de cualquiera que el señor nos envíe. Acabada la oración levantóse el señor de la tierra y donde estaba arrodillado o postrado y a lo que se puede creer se limpiara el rostro del sudor de la sangre antes de volver a sus discípulos los cuales después de avisados y reprendidos la primera vez de su sueño y visitados la segunda y hallados durmiendo sin tener que responder en su defensa se habían dormido tercera vez sin acabar de poder velar en la oración con su maestro. Pues hallándolos así dormidos de puro cansancio y tristeza los despertó con una grave y mansa ironía diciendo dormid ahora y descansad como si dijera buen tiempo buen lugar buena ocasión por cierto para dormir la tierra fría la noche escura el aire helado los enemigos a la puerta que vienen a prenderme dormid y descansad si podéis hasta ahora yo os he pedido que veléis conmigo y en mi compañía ahora por cierto ya por mí si queréis dormíos que aunque queráis no podréis y luego con palabras sentidas y graves les dijo ea bástalo dormido que os dormís catad que ya no hay tiempo de dormir porque ya es llegada la hora en que tengo de ser entregado en manos de los hombres fascinorosos y perdidos y no es de olvidar que entre las demás penas sintió el salvador en este punto la injuria del apóstol que le vendía que aunque le dolía la malicia de los judíos pero mucho más la de judas y el ser vendido no por cualquiera de sus discípulos más por uno de los doce que era su apóstol y su compañero y que cada día comía con él y no por precio de mucho valor sino por el que le quisieron dar que así dijo el hombre apocado que me queréis dar que yo os le entregaré y no hubo otra iguala sino la que le quisieron prometer no quiso disimular el señor el sentimiento que le causaba esta injuria y por eso despertando a los discípulos les dijo que os dormís que el que me ha de vender viene ya muy cerca que no está durmiendo ni ha perdido un punto de solicitud y diligencia sus levantaos y vamos y sin mostrar flaqueza salgamos con ánima al encuentro a los que vienen a buscarnos en esto nos enseñó el señor dos cosas la primera que la oración siempre hace buenos efectos y nunca sale el hombre vacío del acatamiento de Dios porque aunque no tenga consolación como no la tuvo el señor sino congoja y desconsuelo pero saca buen ánimo y esfuerzo para padecer y vencer cualesquiera dificultades y tentaciones la segunda que si bien es necesario derramar nuestro corazón y descubrir nuestras congojas y representar nuestras repugnancias y temores en el acatamiento de Dios como lo hizo el salvador y como lo hacía David cuando decía pero puestos en la ocasión del trabajo es menester hacer rostro y mostrar valor a los hombres o a los demonios que nos persiguen fin del capítulo noveno capítulo décimo de la historia de la sagrada pasión del padre la palma es el salvador entregado y preso esta grabación de LibriVox es de dominio público luego que el falso apóstol Judas arrebatado del demonio se salió del cenáculo y se apartó de los demás discípulos empezó a poner diligencia y dar orden en la prisión del salvador andaría de casa en casa por los pontífices y cabezas de aquella sinagoga ofreciéndoles el cumplimiento de la palabra que tenía dada pintándoles la ocasión que tenían en las manos y dando la traza y orden que habían de tener para que no se les fuese y como no creyera en él antes le tenía por engañador y embustero hizo todas las prevenciones posibles para salir con su intento porque negoció del presidente una cohorte de los soldados de su guarda y presidio que los que menos número le dan dicen que tenía ciento y veinticinco soldados y pareciéndoles poca esta gente mandaron los pontífices y fariseos que se fuesen con ellos sus criados para que hiciesen mayor cuerpo de ejército y ayudasen en las ocasiones cuando fuese menester y porque por falta de cabezas y de gobierno no se perdiese la jornada determinaron que se hallasen presentes algunos de los príncipes de los sacerdotes que entre ellos eran personas de mucha autoridad y de los que en años pasados habían sido sumos sacerdotes y en su compañía y para hacer más grave el caso iban muchos magistrados del templo que eran las personas que tenían a su cargo unos la fábrica otros la hacienda otros los sacrificios y ofrendas y cosas semejantes todos iban bien armados y apercibidos para lo que podía suceder unos con alfanjes y espadas otros que menos podían con buenos palos y bastones llevaban muchas hachas y lanternas para poder caminar y para que con la oscuridad no se les escondiese el señor que para juntar tanta gente y hacer tanto aparato bien se deja entender el fuego que merecía Judas y el ruido y alboroto que andaría en la ciudad porque si bien lo miramos se juntó ejército de todo género de gentes de judíos y de gentiles de siervos y de libres de lo eclesiástico y de lo seglar de gente de guerra y de gente de paz porque se hallasen todos en aquella prisión por la cual todos habían de alcanzar libertad de este ejercicio se hizo Judas el capitán y así dice san lucas que uno de los doce que se llamaba Judas iba en el primer lugar y delante de ellos y en los actos de los apóstoles se dice de Judas que fue el capitán de los que precedieron a Jesús este oficio hizo Judas exactamente en muchas cosas porque lo primero escogió el tiempo de la noche por excusar el alboroto y resistencia que podían hacer las turbas que de día seguían y acompañaban al salvador y con esto satisfizo al temor de los pontífices que por no dar lugar a algún alboroto del pueblo querían dilatar esta prisión para después del día de pascua lo segundo escogió lugar fuera de la ciudad y en el campo para hallarlo más solo y más lejos de quien la pudiese favorecer porque bien sabía el traidor aquel lugar que muchas veces el señor solía ir allí con los discípulos buscando la quietud y silencio para orar y para tratar con ellos los misterios más escondidos y secretos porque sin duda fuera a buscarle a su casa si pensara que había de estar aquella hora durmiendo pero fuele a buscar al huerto porque sabía que había de estar orando lo tercero previno a sus soldados de linternas y hachas y de armar las linternas y hachas por la oscuridad de la noche y porque si quisiese esconderse en el campo y huir le buscasen y hallasen con ellas tanto se encubrió aquella sempitera luz en nuestra carne mortal que el poder de las tinieblas iba a buscarle con linternas las armas eran para poner terror y que ninguno se atreviese a hacerles resistencia y si alguno la hacía para pelear y defenderle el preso con ellas lo cuarto les dio la señal así de la persona del salvador para conocerle como del tiempo en que habían de cerrar con él para prenderle lo cual es propio del capitán y la señal que les dio fue la salutación común y ordinaria que se usaba entre los amigos que era dar paz en el rostro lo cual fue de traidor porque como hombre falso y doblado quería hacer a dos manos por una parte entregarles la presa y por otra encubrirse a su maestro y como quien venía de otro negocio entrarse con los demás apóstoles sin darse por entendido que tenía parte en aquella maldad lo quinto les hizo la exhortación diciendo cuencumqueosculatus fuero ipse est tenete eumb et duquite caute al que yo diera el beso es a quien buscáis asidle y llevadle con recato como si dijera porque es de noche y muchos de los que aquí vais no lo conocéis y él es tal que no sería mucho haceros algún trampantojo e irseos entre las manos por eso no se menee nadie hasta que yo dé la señal al que yo me llegare y diere paz en el rostro aquél es llegad luego de presto y prendedle y llevadle con cautela a buen recaudo porque o él con sus malas artes no se os vaya o el pueblo que le tiene devoción no os le quite de esta manera velaría judas en su traición en tanto que los demás discípulos dormían en la oración en lo cual se ve también que los que en el estado de la perfección no son muy buenos de ordinario van a dar como judas en el extremo de la maldad empezó pues a marchar el ejército con buen orden fuera de la ciudad hacia el monte de las olivas iban los soldados de la cohorte y su tribuno con ellos y muchos de los pontífices y magistrados del templo y otros ancianos y gente de autoridad acompañados de sus criados y ministros y de otra gente que los seguían llevaban como hemos dicho hachas y linternas con que resplandecían las armas y judas delante de todos con tanto aparato como si salieran a pacificar la tierra y a prender algún salteador capitán de ladrones y llegaron al huerto de Getsemaní al tiempo que el salvador después de haber orado la tercera vez estaba hablando con sus discípulos en esta ocasión quiso el salvador hacer demostración de su divinidad y de la voluntad con que se entregaba a nosotros porque trayendo guía y contraseña para conocerle y tanta fuerza de armas y de soldados para prenderle y queriendo judas disimularse y descubrirse con muestras de falsa amistad ni ellos le conocieron hasta que él se dio a conocer ni le prendieron hasta que se dejó prender ni judas pudo encubrirse entrándose con los demás apóstoles como parece que pretendía porque primeramente llegando ya acerca judas se levantó el salvador para salirle al camino y judas con diabólico atrevimiento fingiendo que era discípulo y amigo y no enemigo y traidor le saludó diciendo dios te guarde maestro y juntamente le dio beso de paz usando de aquella señal de amor como instrumento de su traición y el mansísimo señor que era pacífico con los que aborrecían la paz no se desdeñó de recibir aquel beso de boca de judas no sólo para ejemplo de incomprensible mansedumbre sino para mostrar que de su voluntad se entregaba pues no rehusaba la señal que había dado el traidor y juntamente para traer así aquel hombre poseído del demonio viendo que no le negaba aquella señal de amor y para corregir con su aliento como divino saludador la ponzoña que traía judas en el suyo juntándose en uno aquellos abrazos nacidos de tan diferentes corazones y por no perder ocasión ninguna de hacer bien a quien le hacía mal después de haberle dado aquella significación de amor le amonestó de palabra con tanta dulzura y suavidad no como pedía la gravedad del delito sino como sufría la poca disposición del enfermo porque le llamó por su nombre propio que es señal de regalo y le declaró la gravedad de su delito y esto no exagerando ni reprendiendo sino preguntando que es señal de cortesía y amor cuando le dijo iuda osculo filium hominis tradis como si dijera con muestras de paz me haces guerra con señales de amor me entregas a la muerte el discípulo al maestro y el siervo a su señor y luego para moverle más al conocimiento de su culpa le hizo otra pregunta no con menos fuerza de palabras y de amor amigo dijo a qué has venido amigo no porque lo eres sino porque lo has sido y por haberlo sido es mayor la injuria que me haces y más vivo el sentimiento y dolor que me causas cuia si inimicus meus maledixis et mi sustinuisem uticue etc amigo que lo has sido y lo debías ser y por lo que a mí me toca lo puedes ser de aquí adelante que yo estoy aparejado a ser lo tuyo amigo no porque tienes gana de mi amistad ni porque tus obras merezcan este nombre sino porque lo pide mi amor y las obras que yo hago contigo como si lo fueses pues amigo qué intento es este que traes y qué empresa es esta a que has venido turbose sin duda Judas de ver que a los ojos de su maestro estaba tan patente su traición y quedó atónito y confuso con respuesta de tanta mansedumbre y no dejándole su mala conciencia juntarse con los otros apóstoles y con discípulos suyos se retiró hacia los soldados y ministros que habían venido con él los cuales aunque Judas había dado ya la señal que tenían concertada no se movieron de su lugar ni conocieron al salvador porque no se había de hacer esta prisión a su voluntad y como ellos querían sino como lo tenía dispuesto y ordenado el señor después de pasadas estas razones por el orden que se ha dicho viendo el salvador que Judas se había retirado y los soldados no acometían aunque sabía todo lo que le había de suceder mas como padecía de su voluntad no quiso esconderse ni huir sino antes les salió al camino y les dijo ¿a quién buscáis? ellos estaban tan ciegos que teniéndole delante no le veían y estando Judas con ellos para hacer este oficio ni se le dio a conocer ni ellos le conocieron y así hablando con él como con tercera persona diciendo buscamos a Jesús Nazareno estando pues así convencidos de que todas sus diligencias y prevenciones habían salido vanas y sin efecto para poder prenderle ni aún para conocerle entonces él se dio a conocer diciendo yo soy y fue esta voz de tanta majestad y de tanto terror y espanto para aquellos ministros de maldad que como si fuera un rayo volvieron todos hacia atrás y dieron consigo en tierra y Judas con ellos envuelto en las miserias de aquellos a quien seguía fue esta caída viva representación de la que dio aquel día la sinagoga tan peligrosa que con ella perdió el reino las escrituras el templo los sacrificios y finalmente el nombrarse y ser pueblo escogido de Dios y tan difícil de levantarse de ella que hasta hoy no se ha puesto en pie qué ánimo y alegría sentirían los apóstoles viendo el valor de su capitán que al primer encuentro con una sola palabra hizo retirar y caer en tierra un ejército entero dónde estaba aquí el tribuno con su cohorte dónde el orgullo y braveza de los soldados dónde el espanto y terror de las armas Dios era el que hablaba qué hará cuando venga a juzgar el que cuando iba a ser juzgado hizo tal demostración de su virtud y majestad por todo el tiempo que ellos estuvieron caídos estuvo el salvador en pie y sin mudar su puesto y cuando ya se levantaron les dio otra vez en rostro con su flaqueza y preguntóles ¿a quién buscáis? razón fuera que con un milagro tan evidente ellos conocieran a Jesús y le buscaran para adorarle y servirle más como después de avisados y castigados perseveraban como hacen muchos en su mala voluntad de prenderle así perseveró en ellos la ceguedad de no conocerle y con la misma turbación respondieron buscamos a Jesús Nazareno y notándolos el señor de la turbación y ceguera en que estaban les respondió ya os he dicho que yo soy y para mostrar el amor y la providencia que tuvo hasta la muerte de sus amigos y el imperio y poder sobre los enemigos añadió y si a mí me buscáis mirad que os mando que a ninguno de estos míos enojéis sino que los dejéis ir libremente la cual palabra no fue de ruego sino de imperio que bien sabía el señor que no venían sus enemigos dispuestos a hacer lo que él les rogase y por eso se lo mandó y les ató las manos que si no se las hubiera atado como saliera san pedro libre entre tantas armas y soldados después de haber tenido tanta osadía de herir al siervo del sumo sacerdote pero ellos oyeron el mandamiento y obedecieron por virtud de aquel señor que dijo hablando con su eterno padre padre los que tú me encomendaste yo los he guardado con cuidado y no se me ha perdido ninguno de ellos excepto Judas que como estaba profetizado en la escritura él se perdió por su culpa y lo que acabamos de decir del acometimiento que hizo san pedro pasó de esta manera entre los demás que venían en aquel ejército estaba un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco el cual por ventura por lo que había oído tratar en casa de su amo tenía menos crédito y más enojo contra el salvador y le parecía que a ninguno le estaba mejor que a él por ser de casa del pontífice ser el primero en este negocio pues como el salvador se dio a conocer adelantóse a echarle mano con más desenvoltura y atrevimiento y viendo los discípulos que la cosa iba de hecho y lo que de allí podía resultar le dijeron señor si es tiempo y razón o si quieres que llevemos este negocio por armas porque traían allí consigo dos cuchillos o dos puñales por lo menos y entre tanto que unos pedían la licencia sin aguardar respuesta cerró san pedro con el siervo del pontífice y tiróle un golpe a la cabeza que resbalando por ventura del casco con que venía vino a dar en la oreja derecha y se la cortó este era el fervor de san pedro y el celo que tenía de defender a su maestro el cual viendo el desorden y la defensa indiscreta que intentaba su apóstol y que de ella no se podía seguir otro efecto sino dar a entender que iba contra su voluntad a la muerte pues se defendía con las armas de los suyos habiendo él siempre procurado mostrar todo lo contrario por estas causas aquel divino señor pacificador de los cielos y de la tierra se llegó a poner paz entre los que reñían y a detener los demás apóstoles que se disponían a lo mismo diciendo basta no haya más no se pase más adelante cese la venganza que ahora no es tiempo sino de paciencia y no olvidado de su acostumbrada piedad y por quitarles aquella ocasión de enojo y aquel color de procurarle la muerte por haber hecho resistencia a la justicia antes por obligarles con nuevo beneficio y aficionarlos con este nuevo argumento de su bondad se acercó al herido y tocándole en la oreja se la sanó tal era la caridad de este señor que ardía en medio de las muchas aguas y se enseñoreaba del odio de sus enemigos y juntamente nos dio esperanza a nosotros que hemos de cobrar de su mano salud de las heridas que hemos recibido pecando y tal que nos haga reparar todos los daños que han resultado en nosotros por haberle hecho guerra a él lo cual es argumento de inefable piedad y misericordia y para no faltar nada a quien era después de haber curado la herida corporal del enemigo se puso a enseñar la ignorancia del discípulo y a dar testimonio con su palabra de la voluntad con que se ofrecía a la muerte por cumplirla de su padre y lo que estaba profetizado de él en la escritura y de camino quiso herir los corazones de los judíos poniéndoles delante la pena y castigo a que se sujetaban por querer darle la muerte tan injustamente porque delante de todos ellos dijo a San Pedro volved Pedro vuestro cuchillo a su lugar que no es ahora tiempo de defendernos con armas aunque los enemigos nos acometan tan injustamente con las suyas que yo os digo cierto a vos y entiéndanlo ellos también que el que toma en su mano el cuchillo contra justicia y sin legítima potestad se sujeta también a pasar por él mas por lo que a mí toca por ahora yo no trato de huir la muerte sino de aceptarla con toda voluntad y amor porque no la miro yo como dada de su mano de ellos sino como ordenada y dispuesta por mi padre y el cáliz que mi padre me da no queréis vos que yo le beba que bien basta venir de tal mano para que yo le tenga por dulce y le beba con sed y con deseo y cuando yo quisiera defensa que necesidad tenía de la vuestra que sois flacos pocos y desarmados pues con abrir yo la boca y rogárselo a mi padre me enviaría aquí luego por once hombres que vosotros sois más de doce legiones de ángeles que asistirían a mi defensa y servicio pero yo no trato de defenderme ni esto que veis es para mí cosa nueva y no pensada que muchos siglos ha que los santos profetas movidos del espíritu santo lo dijeron que convenía que se hiciese así y si yo me pusiera en resistencia como se habían de cumplir las escrituras y es mucho para ponderar que de cualquiera manera que prendieran a Cristo nuestro Señor aunque fuera con la estimación y respeto que convenía a su persona fuera materia de mucha deshonra y dolor por ser persona tan autorizada y tan conocida y estimada en toda aquella tierra por sus sermones por sus milagros y por sus excelentes virtudes todo lo cual los había tenido entrenados en el discurso de su predicación que aunque buscaban muchas veces modos y trazas para prenderle nunca se atrevieron por temor del pueblo que le tenía y estimaba como a profeta y siendo esto así salieron de esta ocasión a prenderle no como a profeta ni como a hombre de bien sino como a facín oroso y ladrón y que era menester llevarle a empellones y no fue tan pequeña esta afrenta ni la sintió tampoco el señor que la quisiese disimular y callar habiendo disimulado tantas y tan graves en su pasión y estaba por otra parte tan pacífico y sobre sí que en aquella hora que le cercaron tantos enemigos con tanta violencia él se puso a razones con ellos y les declaró el sentimiento que tenía de lo que hacían con él y como en todo mostraban que andaban turbados y en tinieblas y dijo a las turbas que allí estaban y particularmente a los que habían venido de los príncipes de los sacerdotes ancianos del pueblo y magistrados del templo habéis salido de la ciudad a buscarme y prenderme con gente de guerra con mano armada con espadas y lanzas con hachas y linternas y con guía y adalid que me conozca y descubra como si yo fuera ladrón o salteador que anduviera haciendo mal por los campos y me escondiera en las cuevas por los desiertos y no es así porque muy a menudo y cada día como dicen estaba públicamente y muy de asiento y de espacio entre vosotros en el templo y en la ciudad donde tenéis vuestro gobierno y justicia para qué era salir al campo para buscar al que tenía desde dentro de la ciudad para qué armas y soldados para el que andaba pacíficamente entre vosotros para qué eran menester mal fines para descubrir al que públicamente enseñaban el templo mas entonces que yo andaba tan a la mano no os atrevisteis a poner las manos en mí porque yo no quería y ahora que habéis hecho todo este ruido para deshonrarme como a ladrón tampoco pudiérades si yo no quisiera y os diera licencia pero ya es llegada vuestra hora y es esta que está presente en que se os da licencia sobre mí a vosotros y al príncipe de las tinieblas que os incita con esta palabra que el salvador dijo y licencia que les dio los demonios y los judíos sus ministros se hallaron súbitamente libres y desembarazados para hacer en todo su voluntad y luego todos a una conviene saber el tribuno y su cohorte y la demás gente y ministros de los judíos pusieron las manos en Jesús y le prendieron traían a punto sogas y cadenas y para usar de toda la cautela que Judas les había dicho le ataron muy bien con ellas ataron al autor de la libertad y por ventura fueron muchos en atarle de los que después libertados por él dirían dirupisti domine vincula mea tibi sacrificavo ostiam laudis la prisión se haría con mucha violencia y con toda la descortesía de palabra y de obra pues dice san mateo que pusieron las manos en él el pueblo llevaría tanta vocería como suelen tener los vencedores cuando han cogido la presa judas se volvería razonando con los sacerdotes y magistrados muy contento del buen suceso de su trabajo y diligencia que le fuera mejor si no hubiera nacido los apóstoles escandalizados y turbados de ver lo que pasaba y conjeturando de allí lo que podía ser llenos de miedo y pavor y olvidados de las ofertas que habían hecho después de cenar venida la ocasión le dejaron y huyeron todos y era tanto el alboroto y violencia de los que llevaban preso al salvador que al ruido salió un mozo que por ventura estaba ya acostado cubierto con la sábana y desnudo y tratando de prenderle les dejó la sábana en las manos y desnudo como estaba huyó de ellos así sucede muchas veces que padecen más los hombres por huir de la cruz de Jesucristo de lo que padecieran por seguirla y al que para ser perfecto no le piden más que deje todas las cosas y siga desnudo al desnudo Jesús por no seguirle ni ser participante en sus pasiones viene a dar en manos de quien le despoja de lo que no quiso dejar desnudo de lo temporal y huyendo de lo eterno los apóstoles derramados por diferentes caminos vendrían a recogerse a la casa de Sion de donde habían salido y darían nuevas a la bendita madre de todo lo sucedido en el huerto y del estado en que dejaban a su hijo dándole materia de agudo dolor y de altísima contemplación y de perfectísima conformidad con la voluntad de Dios fin del capítulo décimo capítulo undécimo de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma es el salvador presentado delante de los pontífices y acusado esta grabación de LibriVox es de dominio público puesto el mansísimo cordero en manos de aquellos lobos crueles le sacaron del huerto donde se había retirado a tener su oración y pasando otra vez el arroyo del Cedrón le llevaron camino de Jerusalén bien atado y apretadas las manos con grita y vocería ha sido de los cabezones apresuradamente más de lo que convenía a su modestia y gravedad cayendo y levantando a golpe cien pellones como si fuera ladrón y el camino que llevaba era a casa de Caifás sumo pontífice de la sinagoga y juez supremo de lo eclesiástico del pueblo de los judíos el cual era también presidente de aquel supremo y antiquísimo consejo que llamaban Sanedrín en el cual se juntaban setenta y un jueces que con el sumo sacerdote que presidía hacían setenta y dos y si miramos que cuando Judas salió del cenáculo era ya de noche y que después de haber salido hizo el Salvador un largo sermón después de la cena y salió al huerto y por tres veces hizo de espacio oración y las cosas que pasaron al tiempo de la prisión bien parece que cuando volvieron a la ciudad con el preso a la casa del sumo sacerdote sería ya cerca de la medianoche y con todo esto estaban apasionados los jueces viejos y ancianos de aquel pueblo que sin tener respeto a su edad y a su gravedad se habían juntado a aquella hora a concilio porque no se perdiese punto ni se detuviese la causa por falta de diligencia entra pues en Jerusalén el gran sacerdote del nuevo testamento a ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios por la redención de todo el mundo y para dar fin a la ley y sacrificios y sacerdocio antiguo empezó el proceso de su pasión por casa del sumo sacerdote donde se habían juntado los demás sacerdotes y letrados a esperarle pero los soldados y ministros que le llevaban se pasaron primero por la casa de anás porque era suegro de caifás el sumo sacerdote de aquel año humillándose en esto el salvador y dejándose llevar atado con tanto tropel y ignominia a las casas del suegro y del yerno para que a costa de su honra y autoridad se hiciese honra y lisonja a los malos sacerdotes pero anás luego que se le trujeron a su casa le envió atado como venía a caifás que era el pontífice y a quien tocaba la causa era este caifás el mismo que estando en su concilio había dado consejos a los judíos que convenía que muriese uno por la salud de todos y el que había dado el consejo estaba pronto para dar la ejecución de él y en su casa pasaron todas las cosas que se cuentan de esta noche y aunque al tiempo de la prisión estando en el huerto todos los discípulos huyeron y desampararon a su maestro pero después san pedro llevado de su fervor y devoción no pudo sosegar sino que le iba siguiendo para ver en qué paraba la prisión aunque de lejos por el temor que había concebido fuese también tras el señor otro de sus discípulos ahora fuese san juan como algunos dicen o como otros piensan y parece más probable algún ciudadano de jerusalén de los que seguían su doctrina que por ser de más calidad tenía conocimiento con el pontífice entraría pues el señor con todo aquel tropel y gritería de gente con que había salido del huerto y más la que se había juntado por las calles al ruido y de creer es que luego en la entrada despacharían bien pagados y contentos al tribuno y a los soldados romanos que habían sido la principal fuerza y guarda de esta prisión estorbando la entrada en la casa a la demás turba de la gente que con deseo de saber lo que pasaba porfiaban a poder entrar y despejada la casa de la gente que no era de ella ni criados de los que estaban dentro se quedaron los jueces con el preso a puerta cerrada y por ser noche así para mayor guarda de la casa como para hacer su hecho con más seguridad por el uso que suele haber en casas de autoridad había puesta guarda a la puerta que era una esclava criada de la casa con todo eso aquel otro discípulo como era conocido en casa del pontífice entró sin estorbo allá dentro y Pedro se quedó a la puerta por de fuera lo cual como advirtiese el otro discípulo que estaba allá dentro habló a la portera y dejó con eso entrar a Pedro de esta manera no faltó quien le favoreciese y le diese mano para entrar en el palacio donde por ser tan perseguida la verdad él la negó y sacó de allí que llorar para toda su vida puesto pues el salvador en presencia del pontífice y estando dentro San Pedro y el otro discípulo que fueron testigos de lo que pasó en aquella noche empezó el pontífice a exemenar jurídicamente la causa del salvador delante de los demás sacerdotes y letrados que allí se habían juntado porque aunque pretendían hacer otro concilio pleno y legítimo luego por la mañana pero quiso el sumo sacerdote empezar desde la noche antes a desenvolver el negocio y ver qué paño tenía y qué capítulos y probanzas contra el preso para ponerle la acusación y darle la muerte como pretendía y porque le tenían por alborotador y engañador del pueblo y que predicaba mentiras contra la ley y tradiciones antiguas ante todas cosas se examinó en dos puntos el primero acerca de sus discípulos quiénes eran cuántos dónde estaban y a qué fin los había juntado el segundo de la doctrina que les enseñaba para ver si podía hallar alguna falsedad o calumnia contra ella a la primera pregunta de los discípulos ninguna cosa respondió el señor porque andando todos huidos y escandalizados y Pedro que estaba presente tan turbado y temeroso qué podía decir que fuese para defensa suya y para honra de ellos principalmente que para el fin que se lo preguntaba bastaba responder acerca de la doctrina porque siendo ella buena y de Dios no podía juntar discípulos para cosa mala y así callando a la primera pregunta respondió a la segunda yo he hablado pública y patentemente a todo el mundo y de aquella doctrina se puede sospechar que es falsa o perniciosa cuando se enseña a escuras y por rincones mas yo siempre o casi siempre y de ordinario he predicado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos y ninguna cosa he dicho a escondidas y en secreto porque aunque algunas veces he hablado a solas con mis discípulos para declararles a ellos como agente más capaz lo que al pueblo enseñaba por parábolas y semejanzas pero digo que ninguna cosa he enseñado en secreto porque las que enseñaba en secreto no eran diferentes o ajenas de las que predicaba en público ni se las decía a mis discípulos para que las tuviesen secretas sino antes para publicarlas por medio de ellos a todo el mundo tales deben ser las palabras y las obras de los que tratan verdad que puedan parecer en pública luz delante de Dios y de los hombres siendo pues esto así para que me preguntas a mí de mi doctrina pudiendo preguntar a tantos cuya respuesta tú tendrás por más verdadera y menos sospechosa infórmate si quieres de los que me han oído que ellos saben bien qué cosas son las que yo he enseñado esta respuesta tan llena de verdad y entereza y dicha con tanta mansedumbre y verdad la tomó a mal uno de los ministros que allí asistían diciéndole que con ella notaba al sumo sacerdote de haber preguntado indiscretamente y fuera de propósito y con ánimo de hacer lisonja al pontífice y de injuriar y castigar al señor delante de todo aquel concilio y de la demás gente que allí estaba le dijo así habéis vos de responder al pontífice que fue tanto como si dijera mal mirado y descortés con esa libertad y desenvoltura os habéis vos de atrever a hablar con el sumo sacerdote y diciendo y haciendo levantó su mano sacrílega que traía el movimiento y peso de nuestros pecados y dio una bofetada en su divino rostro al señor recibida tan grande injuria de mano de un hombre vil en lugar tan público y delante de los sacerdotes y letrados y de la gente más granada de aquella sinagoga estuvo tan sobre sí el salvador que con la misma mesura y mansedumbre y entereza que había hablado antes con el pontífice se puso a hablar ahora con el que así le había afrentado porque juzgó que en esta ocasión donde estaba la injuria tan reciente el callar de él todo no era tanta humildad cuanto lo era el dar razón de sí con tanta templanza y mansedumbre a quien no lo merecía de más de esto como aquel hombre no solamente le injurió la persona sino también le reprendió la respuesta no quiso disimular esto segundo porque era en detrimento de la verdad de su doctrina en cuya defensa él había respondido y de camino le dio a entender con buen término cuánto mayor descortesía había usado él con el sumo sacerdote poniendo las manos en el reo en su presencia no más que porque había respondido por sí y cuánta era la pasión del mismo pontífice pues disimulaba su propia injuria por el gusto que recibía de la ajena como quiera que si aquel negocio se tratara sin pasión al ministro no le tocaba más que dar el testimonio de lo malo y al juez oírlo y sentenciarlo y así le dijo si en mi respuesta o en la doctrina que he predicado hayas alguna cosa mala o digna de reprensión muéstrame cuál es y si ahora o en algún tiempo yo he hablado mal da el testimonio de ello delante del pontífice pues está aquí presente y si en lo uno y en lo otro yo he hablado siempre bien ¿por qué me hieres? como si dijera da otra causa de haberme así herido y no digas que por haber hablado mal ¿qué respuesta dice San Agustín pudo ser más verdadera ni más mansa ni más justificada y puesta en razón? si miramos quién es el que recibió esta bofetada por ventura no quisiéramos que al que se la dio o le abrasara el fuego del cielo o se abriera la tierra y le tragara o le arrebatara algún demonio y le arrastrara o que luego fuera castigado con estas penas o con otras mayores ¿qué cosa de estas no pudiera mandar? para castigo del sacrílego aquel señor que hizo el mundo si no quisiera enseñarnos la paciencia con la cual es vencido el mundo y si alguno preguntare por qué no dio la otra mejilla al que le había herido en la una como lo había le enseñado a esto se responde que no sólo estaba aparejado a dar la otra mejilla para que se la hirieran otra vez sino todo el cuerpo también para que se le enclavasen en la cruz pero enseñanos aquí que aquellos mandamientos de la paciencia evangélica y perfecta no tanto se han de cumplir con vana ostentación del cuerpo en lo de fuera cuanto con la humilde preparación del ánimo en lo de dentro porque bien puede ser que vuelva uno el otro carrillo estando muy airado siendo mejor que respondiera sinceramente la verdad estando aplacado y aparejado con ánimo quieto a sufrir otras injurias más graves todo esto es de San Agustín si se tratara esta causa con justicia y equidad a esta respuesta del Salvador se conseguía si era buena aceptarla y si mala refutarla y convencerla pero como estaba el juicio pervertido y los jueces apasionados y todo aquel concilio determinado ya de darle la muerte por su envidia y ambición y por el temor que habían concebido de que los romanos habían de destruir su república y templo y el hacer proceso no era más que por dar color a su malicia así buscaban y solicitaban testigos falsos deseando hallar entre ellos algún testimonio aunque fuese falso que fuese bastante para condenarle a muerte por él y la vida y doctrina del Salvador había sido tal que no daba lugar a fingir lo que ellos pretendían aunque con tanta diligencia lo procuraban porque muchos por congraciarse con los príncipes de los sacerdotes o por las promesas o amenazas que les hacían se ofrecieron a decir sus dichos y unos decían de una manera y otros de otra y todos eran testimonios falsos y de qué podían ser sino de aquellas cosas que falsa y maliciosamente se habían murmurado de él en su vida que tenía que tenía pacto con el demonio que quebraba las fiestas que era comedor y bebedor que se acompañaba con los publicanos y pecadores que alborotaba el pueblo que enseñaba que no se pagasen los tributos a los reyes y finalmente que era blasfemo y se hacía hijo de Dios y aunque es verdad que se valieron después de estos testimonios ya de unos ya de otros como mejor les venía para hacerle el proceso y para vencer al presidente y traerle a que diese sentencia de muerte pero bien se dejaba entender que no eran testimonios convenientes porque ni venían bien unos con otros ni eran tales ni tan bien probados que fuesen convencientes para concluir sentencia de muerte como ellos pretendían finalmente después de todos estos testimonios se levantaron dos testigos falsos que dijeron nosotros le oímos decir a este hombre yo puedo destruir y con efecto destruiré y desharé este vuestro templo que se edificó con manos de hombres y con industria y trabajo de oficiales y en tres días volveré a edificar y poner en pie otro templo que no esté hecho por mano de hombres y este testimonio era falso manifiestamente porque el salvador no había dicho que él podía destruir ni menos que destruiría el templo sino que destruyéndole ellos le volvería él a poner en pie lo segundo él no hablaba del templo material sino del templo de su cuerpo dando a entender que después que le hubiesen ellos quitado la vida él al tercero día se volvería a resucitar y ellos para torcer el sentido y mostrar que había hablado de aquel templo material añadieron aquellas palabras destruiré este templo hecho con manos y volveré a edificar otro que no esté hecho con manos etc. y así fue falso testimonio compuesto maliciosamente por ellos pues mudaron y añadieron las palabras de como las había dicho el salvador y pervirtieron el sentido y la intención con que las había dicho como les pareció que convenía para hacerle más odioso con el pueblo y para dar más ocasión a los jueces que le querían condenar pero no salieron con su intento porque además de ser el testimonio falso no era bastante ni a propósito para condenarle a muerte por él fin del capítulo undécimo capítulo decimosegundo de la historia de la sagrada pasión del padre la palma condenan los sacerdotes al salvador y es injuriado como blasfemo esta grabación de LibriVox es de dominio público entre todas estas calumnias y tropel de testigos falsos que iban y venían y decían sus dichos y acusaciones callaba el salvador con tanta mesura y sosiego como si no se hablara de él porque como su primera respuesta había sido tan mal recibida bien se echaba de ver que no estaban aquellos jueces dispuestos a recibir la verdad y que aquel concilio no era más que una apariencia de juicio y en la verdad una pura violencia y de atrocinio y como vio que no había de aprovechar a los presentes hablando determinó de aprovechar a todos los ausentes y venideros callando con el admirable ejemplo de su mansedumbre y humildad pero el sumo sacerdote viendo que se deshacían sus trazas y que no conseguía su intento ni los testigos le daban materia ni ocasión para condenar deseaba tomarla de las palabras del salvador y así estaba impaciente y furioso de ver que callaba con tanta constancia y entereza y no pudiendo disimular la perturbación de su ánimo se levantó arrebatadamente del lugar que indignamente poseía y dijo con ira y enojo al salvador ¿cómo callas? ¿por qué no hablas? ¿qué soberbia es esta o qué fingimiento y disimulación? ¿cómo no das razón de ti? ¿por qué no respondes siquiera una palabra a tantas acusaciones y testimonios como aquí se han dicho? Jesús autem takevat et ni respondit ¿estúvose firme en su silencio el salvador? ¿ni convenía que mudase el hijo de Dios la determinación que tenía de callar por temor de la ira de un hombre? enseñanos también que el silencio da grande perfección y hermosura a la paciencia y que es gran cosa entre las injurias desprecios y agravios perseverar y sufrir callando y que donde la acusación es más falsa y perjudicial allí tiene mayor mérito y justificación la humildad y mansedumbre enseñanos también que el hablar en tales ocasiones es cosa peligrosa aunque sea para decir palabras buenas porque tras éstas se van otras de ordinario nacidas de la congoja y turbación presente y así es lo más seguro callar y enmudecer como lo hacía el profeta que en un salmo dice posui ori meo custodiam cum consisterec pecator adversum me ob mutui et humiliatus sum et silui abonis puse dice guarda en mi boca cuando el malo y pecador se ponía a hacer guerra contra mí enmudecí en mi lengua y humilleme en mi corazón y guardé silencio aun de las palabras que eran buenas y mi dolor se renovaba dentro de mí juntamente nos mostró el salvador aquella grande y nunca bien encarecida mansedumbre suya predicada tanto tiempo antes por los profetas de los cuales dijo uno será llevado como la oveja al matadero y como el cordero delante del que le trasquila así enmudecerá y no abrirá su boca y el santo rey David como si se hallara presente en esta ocasión parece que habló en persona del salvador cuando dijo amici mei mis amigos dice y los que andaban y trataban conmigo en mi tribulación huyeron de mí y los que andaban más cerca se pusieron más lejos y los que buscaban cómo quitarme la vida hacían fuerza para salir con ello con sus calumnias y falsos testimonios y los que pretendían mi mal no hablaban sino mentiras y todo el día se ocupaban en urdir engaños pero yo como si fuera sordo no oía y como si fuera mudo no abría mi boca y estuve entre estas acusaciones como si del todo no las oyera y como si no tuviera con qué convencerlas y volver por mí y esto es a la letra lo que hizo el salvador cansado pues de tantas largas el sumo sacerdote determinó de preguntarle claramente lo que deseaba oír de su boca delante del concilio porque él sabía mejor que los testigos que el crimen que se le había de probar era el de blasfemia para darle pena de muerte y como le habían oído decir que era hijo de Dios lo cual ellos tenían por gran blasfemia determinó de armar el lazo y forjar la calumnia sobre este artículo como se vio después en la acusación que hicieron ante el presidente Pilato cuando dijeron secundum legem debet mori cuia filium deis efekit esta pues fue la causa porque el sumo sacerdote tomó resolución de preguntarle derechamente sobre este punto porque si negaba le convencía de mentira y si contestaba de malicia y porque no se defendiese callando añadió más fuerza para obligarle a responder diciendo yo te conjuro por el Dios vivo y verdadero que nos digas aquí a todos si tú eres el ungido hijo de Dios entonces el señor por el acatamiento que debía a su padre por cuyo nombre y reverencia había sido conjurado y por no faltar un punto a la verdad que siempre había predicado la confesó y no la negó aunque sabía que de confesarla habían de tomar ocasión para condenarlo y así dijo tú lo dices yo soy ese mismo que tú dices y porque no se escandalizasen para creer esta verdad por la humildad con que estaba de presente para ser juzgado puso les delante de los ojos la majestad con que presto había de venir sobre las nubes del cielo para ser juez y por eso les dijo digoos de verdad que muy presto veréis al hombre que aquí está tan humillado sentado a la diestra del padre eterno en reino firme y perdurable y que viene sobre las nubes del cielo a ser juez de todos los hombres oída esta respuesta el sumo sacerdote con el mismo furor que se había levantado de su lugar rasgó su vestidura con sus manos ademán y ceremonia que solían hacer cuando oían alguna gran blasfemia y hizo loca y faz para agravar más la causa del salvador y condenar por blasfemia intolerable lo que había dicho y en la verdad permitió Dios que él mismo descubriese su pecho para que todo el mundo viese que le tenía lleno de envidia y de iniquidad y el sacerdote viejo y blasfemo no pudo oír del nuevo la mayor y más excelente verdad de todas las verdades sin que la tuviese por gran blasfemia y así como por la confesión de esta verdad se fundó la iglesia católica sobre San Pedro así por tenerla por blasfemia se acabó la sinagoga en Caifás y a este propósito es mucho de considerar que en el discurso de la pasión del señor el mismo pontífice con sus propias manos rasgó sus vestiduras como quiera que la túnica del salvador ni aun los mismos verdugos que le crucificaron se atrevieron a rasgarla porque la iglesia católica que es la vestidura del señor aunque perseguida y afligida pero fundada sobre esta fe y confesión del hijo de Dios había de permanecer entera hasta la fin del mundo sin que todo el poder del infierno pudiese prevalecer contra ella pero la sinagoga con su sacerdocio ceremonias y vestiduras no se podían ya sufrir sin que se rasgasen y pasasen a la verdad del nuevo y eterno testamento habiendo rompido el pontífice sus vestiduras en señal de que abominaba la respuesta pervirtiendo todo el orden de la justicia y haciéndose de juez acusador y testigo vuelto a los demás sacerdotes y letrados que allí estaban les dijo para qué nos cansamos en buscar testigos y qué necesidad tenemos de ellos pues por su mismo dicho es convencido de lo que pretendemos bien habéis oído la gran blasfemia qué os parece y qué juzgáis que se debe hacer en caso tan claro y manifiesto entonces todos ellos sin faltar ninguno le condenaron por merecedor de muerte y así se cumplió lo que el mismo señor había dicho de sí el hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y escribas y ellos le condenarán y darán contra él sentencia de muerte los ministros y criados de los sacerdotes que estaban presentes y esperaban la resolución y sentencia del concilio descargaron en él su ira como en hombre condenado con todo género de golpes y injurias y se puede entender conforme al texto de los evangelistas que los mismos sacerdotes ayudaron a esto también oh inefable paciencia de dios que en cierta manera se hace con ella daño a sí mismo porque aquellos sacerdotes ignorantes y ciegos persuadidos que lo merecía pues que lo sufría corridos de que un hombre tal hubiese manifestado y reprendido sus vicios quisieron volver por su honra y vengarse en esta ocasión y levantándose de las sillas en que indignamente habían representado personas de jueces a la sombra de la noche y en el secreto con que allí estaban ejecutarían su rabia y furor con puntillazos y bofetadas sin tener respeto a la decencia de sus personas ni a lo que se debía al rostro venerable del salvador con esto se despidieron del concilio y unos de otros quedando todos de acuerdo de juntarse otra vez por la mañana en concilio pleno a concluir la causa y dar orden en la ejecución de la sentencia y el sacrílego pontífice y inicuo juez se fue a reposar a su aposento dejando al inocente cordero y santo de los santos encomendado a sus guardas y ministros los cuales le sacaron de la sala con gran tropel y mucha descortesía y debieron de llevarle algún otro aposentillo más escuro menos limpio y mal acomodado donde como en cárcel le tuviesen aquella noche con prisiones y soldados de guarda y como le tuvieron allí de terminar donde entretenerse aquella noche y vencer el sueño con juegos y burlas muy pesadas que hacían al señor de la majestad porque si miramos con atención lo que dicen los santos evangelistas hallaremos lo primero que le mofaban y escarnecían y hacían burlas de él illudeban teil lo cual harían con apodos con silbos con visajes y risadas y otras mil maneras de que suelen usar los pícaros los muchachos los esclavos y gente baja que sirve en los palacios de los señores lo segundo le escupían hombres viles y desmesurados que con sus salivas sucias y asquerosas afeaban aquella cara hermosísima en la cual como dice San Pedro desean mirar los ángeles lo tercero leerían caedentes lo cual sería con golpes o a coces con los pies o a puño cerrado con las manos lo cuarto le cubrieron el rostro para poder con más libertad y menos vergüenza ejecutar sus invenciones condenándose ella con esto el vil judaísmo para no verle más para siempre y habiendo cubierto aquellos ojos a los cuales ninguna cosa hay en cubierta unos le escupían y otros le daban bofetadas a mano abierta en lo cual había mucho de afrenta y no menos de dolor y porque había andado entre los hombres del pueblo en fama y opinión de profeta para mayor burla y escarnio juntamente le daban el golpe y le decían profetízanos ahora Cristo quien es el que te hirió y otras muchas cosas decían como estas blasfemando de él en deshonor y afrenta suya en lo cual se descubre por una parte el atrevimiento y por otra la ceguera y engaño de los hombres que quieren dar a Dios el golpe y esconder la mano y piensan cubrir a Dios los ojos con su hipocresía y fingimiento para que no vea ni entienda sus maldades sobre todas estas invenciones de escarnios y de heridas no se debe callar lo que tantos años antes había dicho el profeta Esaías que mirando en el espíritu este paso no solamente vio que le herían y escupían y le injuriaban de palabra sino que también le mesaban los cabellos y le pelaban la barba y que todo lo sufría voluntariamente y con grande constancia y entereza y así dijo en nombre de este señor corpus meum dedi percutientibus et gennas meas bellentibus facien meam non averten abincrepantibus et conspuentibus in me ofrecí mi cuerpo a los que le herían y mis mejillas a los que las mesaban y no les torcí ni aparté el rostro a los que me injuriaban y escupían donde es mucho de considerar no sólo la mansedumbre y humildad del salvador sino la magnanimidad y constancia con que tenía el rostro firme sin desviarle ni esconderle de los que le escupían y herían con golpes y le daban bofetadas las guardas que tenían a su cargo al salvador se irían remudando por toda la noche durmiendo unos y velando otros trayendo siempre los que venían de refresco alguna nueva burla o invención con que a costa del señor que padecía se alegraban todos y sonaban grandes risadas en el aposento donde estaba de esta manera y con este entretenimiento se pasó toda aquella noche noche que nunca amaneció para los ciegos de la ciega sinagoga fin del capítulo duodécimo capítulo 13 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma niega san pedro al salvador esta grabación de librivox es de dominio público creció el trabajo de esta noche con la negación de san pedro el cual siendo apóstol y de los más favorecidos y privilegiados y estando tan prevenido y avisado del salvador de la tentación que había de tener allí en su presencia y casi delante de sus ojos por muy leves ocasiones le negó no una sino tres veces haciendo muchos juramentos y echándose muchas maldiciones sobre que no le conocía la primera negación parece que fue después de la medianoche porque aunque san juan la pone luego que pedro entró en el atrio con el favor que le dio el otro discípulo con la portera pero pusla luego allí con ocasión de que la misma portera que le abrió fue la que le preguntó mas no se lo preguntó cuando entraba sino después que estaba allá dentro del atrio como dice san marcos en el cual los ministros y criados habían encendido fuego para defenderse del frío que hacía y cuando le preguntó la esclava como notan los evangelistas se estaba pedro calentando al fuego en medio de ellos y así parece que no le preguntó la esclava cuando entraba sino después que estaba allá dentro y que esta negación fue después de la medianoche cuando suele más apretar el frío y también porque san marcos dice que luego en negando salió fuera del atrio y cantó el gallo la primera vez el cual canto suele ser ordinariamente después de las doce o cerca de la una de la noche la tercera negación debió de ser a las cuatro o cerca poco más o menos de la mañana porque todos los evangelistas dicen que luego en negando la tercera vez cantó el gallo y san marcos notó particularmente que fue la segunda vez que cantaba porque ya luego después de la primera negación había cantado la primera vez y este segundo canto del gallo es ordinariamente antes de amanecer que sería como a las cuatro de la mañana la segunda negación fue como una hora antes de la tercera como claramente dijo san lucas y según esto sería a las tres o cerca de la mañana de lo cual se ve que cuando el salvador dijo a san pedro que antes que el gallo cantase dos veces le habría negado tres no contó el número de las voces que da el gallo cuando canta que suelen ser muchas de una vez y casi continuadas sino los dos tiempos en que suele cantar el gallo uno después de la medianoche y otro antes de amanecer por la mañana porque del hilo de la historia se saca que desde la primera vez que cantó el gallo pasó todo el tiempo que hubo entre la primera y segunda negación y una hora por lo menos que hubo entre la segunda y la tercera todo fue muy a prisa y en breve tiempo pues como dicen fue de la noche a la mañana y para significar esto el tiempo que pasó desde la primera hasta la segunda negación le llamó San Lucas Pusillum y del mismo término usó San Marcos para significar el espacio que hubo de la segunda a la tercera y esto es lo que se suele entender del tiempo de las tres negaciones cuanto al lugar en que sucedieron estas negaciones lo más cierto parece que fueron todas en el atrio o patio común de la casa del pontífice donde estaban de ordinario los soldados de guarda y los demás criados de los sacerdotes que estaban en el concilio en el cual lugar por estar al cielo descubierto se suele encender fuego en los palacios y casas principales para que todos puedan calentarse es pues de saber que cuando Pedro entró en la casa del pontífice por la intercesión del otro discípulo no subió arriba ni entró en la sala interior y secreta donde se hacía la audiencia sino que se quedó con la demás gente en el atrio y de ahí es que se pudo decir con verdad que Pedro estaba dentro y estaba fuera estaba dentro porque había entrado dentro de la casa del pontífice y esto es lo que dijo san juan que aquel discípulo conocido del pontífice entró con Jesús al atrio de la casa del pontífice y hablando a la portera introdujo a Pedro dícese también que estaba fuera porque estaba fuera de la sala donde se hacía la audiencia y los sacerdotes estaban en su concilio y esto es lo que dijo san mateo que estaba Pedro sentado fuera en el atrio y que la sala de la audiencia donde llevaron al salvador estuviese en lo alto de la casa bastante lo significa san marcos cuando dice que estaba Pedro abajo en el atrio y si alguno preguntase cómo pudo ser que estando el salvador dentro de alguna sala o aposento en lo alto y Pedro abajo en el atrio le pudiese mirar el salvador como dice san lucas que le miró después de haber negado la tercera vez a esto responde san agustín que le miró espiritualmente con los ojos de su divinidad ayudándole y favoreciéndole con el socorro de su gracia para que volviese sobre sí pero aunque es verdad que le miró el salvador de esta manera mas no es por negar que le mirase tan bien con los ojos del cuerpo lo cual pudo ser en la forma que veremos en el discurso de la historia que pasó de esta manera siendo pasada ya la medianoche cuando los que eran enemigos o vencidos del sueño o fatigados del frío o hartos y cansados de burlar al salvador se iban remudando y sucediendo unos a otros entonces en lo que quedaba de tiempo hasta la mañana le negó su apóstol tres veces para que no le faltase materia de sentimiento y dolor porque teniéndole recogido en otro aposento más secreto para guardarle Pedro estaba sentado fuera en el atrio donde había entrado con favor del otro discípulo conocido del pontífice pues como estuviese allí los ministros que allí andaban criados de casa habían encendido fuego y hecho brasa en medio del atrio porque hacía frío y estaban alrededor ya sentados ya en pie como suele acaecer para calentarse y Pedro como quien estaba resfriado en el fuego del amor de Cristo estaba también con ellos para calentarse al fuego de los enemigos de Cristo porque muy presto apetece la consolación exterior y los entretenimientos y deleites sensuales a quien le falta la interior y el gusto y el amor de los eternos pues como una de las esclavas del sumo sacerdote y era esta la misma portera que le había abierto le viese sentado a la lumbre en medio de los otros le dijo ¿eres tú por ventura de los discípulos de este hombre? y como reparase más en él y le mirase con cuidado y atención se afirmó en ello diciendo sí verdaderamente que tú eres de los que andaban con Jesús Nazareno y a los circunstantes decía este era uno de los que andaban con él viéndose Pedro acosado de esta mujercilla delante de tanta gente que por el dicho de la mujer se volvía a mirarle y reparar en él turbado y lleno de temor negó delante de todos y dijo no soy no le conozco mujer ni sé ni entiendo lo que te dices oh Pedro Pedro cuán poco ha que decíades cuando todos te escandalizaren yo no me escandalizaré y aunque sea menester morir por ello en tu compañía no te negaré ahora no estáis en peligro de muerte no os examina el presidente de los romanos no os pregunta el sumo sacerdote de los judíos no os amenazan los soldados como os ha faltado el ánimo a la pregunta de una esclava y no sabéis responder a las palabras de una vil portera oh cuán vanamente y cuán sin fundamento presume de sí el hombre flaco y cuán pequeña ocasión basta si no es ayudado de la divina gracia para ser vencido levantáronse en pie los que estaban presentes y levantóse también Pedro con ellos después de haber negado y por disimular se estaba calentando al fuego pero la mala conciencia no le dejó sosegar mucho porque luego se apartó disimuladamente de ellos y se salió fuera del atrio al zaguán o portal de la casa y estando allí cantó el gallo la primera vez que sería ya después de la medianoche la confusión y ruido que allí andaba sería muy grande por la muchedumbre de los que entraban y salían y por las pláticas tan diferentes que se trataban y pareceres que se daban como suele acaecer en semejantes ocasiones en casas de señores y entre criados y ministros andaba pues Pedro entre esta gente por una parte con deseo de encubrirse y con temor de ser conocido y por otra con ansia de ver lo que se hacía con su maestro y como traía la conciencia inquieta después de la primera negación no sosegaba en un lugar ni de una manera porque ya estaba sentado ya en pie ya se llegaba a la plática y conversación de los ministros ya se apartaba y huía de ellos ya salía del atrio ya tornaba a entrar con no pequeño sobresalto y turbación pues fue así que no mucho después de la primera negación porque fue la misma noche como a las tres de la mañana y yendo una vez a salir de la puerta notóle otra de las esclavas de la casa y dijo a los presentes que allí estaban este es de los que andaban con jesús nazareno con ocasión de lo que dijo esta mujer habiendo vuelto a entrar en el atrio y estándose calentando al fuego en pie le preguntaron los que allí estaban eres tú por ventura de los discípulos de este hombre y él negó diciendo no soy y uno de ellos en particular que le miraba con más atención o le conocía mejor se afirmaba en ello diciendo sin duda ninguna que tú eres uno de ellos y él le dijo déjame hombre que no soy y hizo juramento que no conocía a tal hombre habiendo experimentado Pedro su flaqueza en la primera negación debiera huir luego de aquel lugar y de aquella conversación que le había sido causa de tanto daño mas como perseveró en el lugar creció la ocasión y creció la culpa porque la primera vez preguntó una sola mujer y esclava y él negó sencillamente la verdad pero en esta segunda aunque fue otra criada la que empezó la plática pero con esta ocasión los circunstantes le apretaban sobre lo mismo y él juzgando que era menester darles mayor satisfacción como hombre lleno de temor confirmó la negación con juramento haciendo con esto mayor su culpa en lo cual nos enseñó que los hombres flacos se deben apartar con diligencia de las ocasiones si no quieren dar mayores y más feas caídas y así le sucedió a Pedro que quedándose al fuego en la conversación le negó la tercera vez más feamente que la primera y la segunda porque dentro de poco tiempo que sería como una hora después uno de los que allí estaban afirmaba y decía verdaderamente que este hombre andaba con él porque se echa de ver que es Galileo y tomándole la palabra los que allí estaban se la repetían a Pedro diciendo sin duda ninguna que tú eres de ellos porque eres Galileo y eso no lo puedes negar porque en la habla se te echa luego de ver y esto decían porque aunque los Galileos hablaban la misma lengua hebrea pero tenían su propia y conocida pronunciación y como Pedro negase que no era de los que andaban con el Salvador estaba allí uno de los criados del pontífice pariente de aquel a quien había cortado Pedro la oreja y apretóle diciendo no lo puedes negar porque yo mismo te vi en el huerto que estabas en su compañía entonces Pedro negó diciendo hombre no te entiendo ni sé lo que te dices y como aburrido y desesperado empezó a hacer juramentos y echarse maldiciones sobre que no conocía ni había tratado con tal hombre y luego antes que acabase de hablar teniendo aún la palabra en la boca cantó el gallo la segunda vez que sería antes de amanecer como a las cuatro de la mañana y con haber negado Pedro tres veces antes que el gallo cantase se cumplió el pronóstico del médico celestial y quedó convencida la buena presunción del enfermo porque no sucedió como lo había imaginado y prometido yo pondré mi vida por ti sino como el salvador había dicho tres veces me negarás y no sin causa todos los cuatro evangelistas unánimes y conformes escribieron las tres negaciones de San Pedro sino para dejarnos enseñados y advertidos cuán gran mal sea confiar y presumir de sí vanamente acordose el salvador de Pedro que andaba tan olvidado de sí y de su buen maestro y puso misericordiosamente los ojos en él para alumbrar al que estaba en tinieblas y dio la mano al que estaba caído para ponerle en pie volvióse el señor y miró a Pedro porque aunque estaba preso y atado en otro aposento diferente más bien pudo ser que acabado el concilio bajasen al salvador a algún aposento bajo de los que estaban en el atrio y donde de ordinario suelen vivir los criados más bajos y humildes de la casa o si esto no fue así también pudo ser que Pedro después de haber negado al ruido de las voces y chacota que andaba entre las guardas que burlaban del salvador subiese arriba con deseo de ver lo que pasaba y finalmente él se puso en parte que por la puerta o de otra manera pudo el salvador mirarle y aunque estaba en tanto aprieto ayudó a su discípulo de la manera que pudo que fue con los ojos miró pues el señor a Pedro como dice San León y puesto entre las calumnias de los sacerdotes entre las mentiras y falsedades de los testigos y entre las injurias de los que le escupían y harían se puso a razonar y a entrar en cuenta con el discípulo que andaba turbado con aquellos mismos ojos con que había visto tanto antes que se había de turbar miró el señor a Pedro y esta vista fue tan amorosa y tan eficaz que entendió luego lo que le quería decir por ella y volvió en sí y acordose de la palabra que le había dicho y él no acababa de creer que tú mismo en esta misma noche antes que el gallo cante dos veces me habrás negado ya tres lloró con amargura por el claro conocimiento que Dios le dio de la gravedad de su culpa y de la majestad y bondad del señor a quien había ofendido y lloró con amargura porque las lágrimas nacían de la dulzura del amor de su maestro a quien había negado consideraba como aquel señor era hijo de Dios vivo y que él lo había confesado y conocido así por divina revelación y lloraba de haber negado por temor de los hombres al que conocía y creía que era verdadero Dios acordábase de las palabras de vida eterna que le había oído y de su mansedumbre y dulzura que había experimentado y por eso lloraba amargamente repetía los beneficios singulares que de él había recibido y la honra y favores que le había hecho sobre los demás sus compañeros y la blandura y amor con que le había avisado y prevenido de su flaqueza y cuando sobre todo esto se acordaba de cuántas veces y de cuán ligeras ocasiones y con cuánta porfía le había desconocido y con cuántos juramentos y maldiciones le había negado se le abrasaban las entrañas y le hervían con fuego de dolor y de amor y le sobrevenían nuevas avenidas de lágrimas a los ojos y fue tanto su dolor y sentimiento que toda su vida a las mañanas cuando el gallo cantaba le sobresaltaba el corazón y lloraba de nuevo aquella culpa como si nunca la hubiera llorado y así parece que notó san marcos que cuando salió de casa del pontífice entonces empezó a llorar et coepit flere y empezó dice a llorar esto es para continuarlo después por el discurso de su vida y aunque quedó este santo penitente tan herido y tan arrepentido por la fuerza de los ojos del señor no quiso como pudiera retrasarse allí públicamente sino salirse de allí a llorar secretamente porque con la caída había quedado más humilde y menos confiado de sí mismo y no quería ponerse a riesgo ni hacer nueva experiencia de su flaqueza enseñando con esto a los flacos a quitarse de las ocasiones y esconderse y no querer mostrarse en público hasta que estén fortalecidos y vestidos de la virtud de lo alto no quiso tampoco arrojarse allí a los pies del salvador a pedirle perdón y misericordia porque estaba avergonzado de sí mismo y quiso que sus lágrimas pidiesen y alcanzasen lo que pedir él tan presto parecía atrevimiento con razón lloró y cayó porque la culpa que se llora no se excusa y lo que no se excusa hablando se suele lavar y limpiar llorando y para llorar mejor se salió fuera porque aunque la confusión y varahunda de palacio es a propósito para negar pero no para llorar y el verdadero penitente se muestra en dejar las ocasiones del pecado ¿y a dónde iría a consolarse sino a la virgen único refugio de pecadores para darle cuenta de su tristeza y amargura y animado con sus dulcísimas palabras se encerró para llorar en una cueva con esperanza firme de alcanzar perdón no sin causa permitió el señor tanta flaqueza en el que tenía señalado para piedra fundamental de nuestra iglesia y entre otras podemos considerar cuatro la primera porque ninguno confíe presuntuosamente de sí mismo pues cayó un apóstol tan querido y privilegiado y tome cada uno para sí el consejo de San Pablo el que piensa que está en pie mire bien y esté sobre aviso para que no caiga la segunda porque ninguno desconfíe de Dios por caído que se vea pues Pedro habiendo cometido tan gran culpa por medio de las lágrimas y penitencia volvió a la antigua gracia y amistad y fue hecho príncipe de los apóstoles cabeza de la iglesia pastor del rebaño de Cristo y clavero mayor del reino de los cielos la tercera porque quedase el mismo apóstol humilde y más recatado lo cual dice San Agustín por estas palabras audio dicere supervis ese útil cadere in aliquod apertum manifestumque pecatum unde sibi displiqueant qui yam sibi placendo que quiderant salubrius en impetrus sibi displiquit cuando flevit quam sibi placuit cuando praes umsit atrévome a decir dice este santo que es provechoso a los soberbios caer en algún pecado claro y manifiesto por donde se parezcan mal y se desagraden de sí los que pareciéndose bien y agradándose de sí mismos habían ya caído porque más provechosamente se degradó Pedro a sí mismo cuando lloró su culpa que no se había agradado de sí mismo cuando presumió de su constancia la cuarta razón la da San Gregorio utis quifuturus erat pastor ecclesiae in sua culpa disceret qualiter aliis miserere de buiset para que aquel dice este santo que había de ser pastor de la iglesia aprendiese en su misma culpa cómo se había de compadecer de las ajenas porque la misericordia que usó el señor con San Pedro fue de todas maneras grande y digna de eterna memoria niega el siervo a su señor que muere inocente por él y en medio de la muerte que el señor padece y en medio de la culpa que el siervo comete le mira para salvarle y le da la mano para que de él todo no quede perdido tal por cierto y tan piadoso había de ser el señor de la vida y tan apiadado convenía que fuese el pastor que en su lugar había de apacentar su ganado porque se acordase de la piedad que usó su maestro con él y no desamparase ninguna oveja por enferma o rebelde o descarriada que fuese fin del capítulo 13 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma del amor con que cristo nuestro señor padecía por los hombres esta grabación de LibriVox es de dominio público pasó toda esta noche el salvador en poder de los que le burlaban y afligían pensando pensamientos de paz y no de aflicción ni de venganza porque ningún poder bastaba hacerle fuerza y él de su voluntad se entregaba por el amor de Dios y de los hombres y aunque por una parte dio lugar a que su santísima humanidad se entristeciese más por otra cosa era por su amor tan grande y encendido que obraba en él una sed ardentísima de injurias y hambre de dolores y así estuvo esta noche con grande consuelo y alegría de su corazón bañándose como él dijo con este baño y como dijo su profeta hartándose de oprobios este amor de cristo como dijo el apóstol excede y se levanta sobre todo conocimiento y sentido porque las fuentes de donde nace son sobre todo sentido y conocimiento porque no se funda ni estriba en la perfección y hermosura y méritos del hombre pues siendo una criatura tan baja y imperfecta según el cuerpo y según el alma un vaso de maldad como era posible amarla por sí misma principalmente que aquel divino amador no es ciego ni apasionado ni menos antojadizo que hubiera de poner su amor en criatura tan fea y que tampoco lo merecía fundase pues este amor de cristo nuestro señor para con los hombres en el que su eterno padre le tenía a él y en los beneficios tan excelentes con que le había obligado porque siendo tantos y tan ilustres los dones que este señor en cuanto hombre había recibido de su padre y tanto el agradecimiento y amor que le tenía por su respeto y obediencia amó a los hombres sobre toda ciencia y encarecimiento y para saber esto de raíz y glorificar a este señor cuando sus enemigos le escarnecían debemos considerar la grandeza inestimable de gracias que por toda la santísima trinidad fue concedida a la humanidad de cristo nuestro señor en el instante de su concepción porque primeramente se le dio el ser divino uniéndolo con la divina persona de manera que podemos con verdad decir que aquel hombre es dios y hijo de dios y ha de ser adorado en los cielos y en la tierra como dios esta gracia ya se ve que es infinita por la dádiva que en ella se da que es el ser de dios y por la manera con que se da que es la más estrecha que se podía imaginar conviene a saber por vía de unión personal diósele también a aquel nuevo hombre que fuese padre universal y cabeza de todos los hombres para que en todos ellos como cabeza espiritual influyese su virtud de manera que en cuanto dios es igual al padre eterno y en cuanto hombre es príncipe y cabeza de todos los hombres y conforme a este principado se le dio gracia infinita para que de él como de una fuente de gracia y mar de santidad la reciban todos los hombres y esto no solamente por ser la gracia en él mayor que en todos sino por ser santificador de todos y como si dijésemos un tinte de santidad donde han de recibir este color ilustre todos los que hubiesen de ser santos diósele juntamente otra gracia particular para la perfección y santificación de su vida la cual también se puede llamar infinita porque nada se le pueda añadir diéronse además desto en aquel punto todas las gracias gratis datas de hacer milagros y maravillas cuantas quisiese y diéronsele todas en sumo grado y en suma perfección sobre todo esto le fue dado en aquel mismo instante que viese luego la divina esencia y conociese claramente la majestad y gloria del verbo con quien estaba unido y así viéndola fuese bienaventurada y llena de tanta gloria cuanta tiene hoy a la diestra del padre pues cuando esta ánima santa en aquel dichoso punto que fue criada abriese los ojos y se viese tal como hemos dicho y conociese de cuyas manos le venía tanto bien y se hallase con el principado de las criaturas y viese arrodilladas ante sí todas las jerarquías del cielo que como dice san pablo la adoraron dime si es posible decir con qué amor amaría esta tal ánima al que así la había glorificado con qué deseo codiciaría que se le ofreciese algo en que pudiese agradar y servir a tal dador no hay lenguas de querubines ni de serafines que puedan declarar esto pues si a este deseo tan grande le fuese declarado y dicho que la voluntad de dios era salvar el género humano que estaba perdido por la culpa de un hombre y que de este negocio se había él de encargar por la honra y obediencia suya y tomar a pechos esta empresa tan gloriosa y no descansar hasta salir al cabo de ella y que había de amar a los hombres como cosa encomendada de su padre con tanto amor y deseo que por verlos remediados y restituidos a la gloria se pusiese a hacer y padecer todo lo que para esto fuese necesario dime ahora después que aquella ánima tan deseosa de agradar al eterno padre esto conociese con qué linaje de amor revolvería hacia los hombres para amarlos y abrazarlos por la obediencia de su padre no hay lengua ni virtud criada que pueda declarar esto porque así como de parte de dios hubo suma comunicación de sus bienes así de parte de cristo nuestro señor hubo suma correspondencia agradecimiento y amor de esta fuente salió aquel grande y caudaloso río de amor que derramó el salvador sobre todos los hombres porque los miraba como cosa dada de su eterno padre de este sentimiento está lleno el evangelio porque en una parte dice omnia mi tradita sunt a patre mio esto es todos los hombres y todas las cosas que les pertenecen me las ha dado y encomendado mi padre y para qué fin se las dio sino para el que dijo el mismo señor aec est autem voluntas ellos cui misit me patris ut omne quod edit mi non perdam exeo como si dijese ut exeo omni ni il perdam esta es dice la voluntad de mi padre que me envió que todos los que me ha encomendado no se pierda ninguno mas porque cuando se los dio y encomendó ya ellos estaban perdidos el encomendarle que no los perdiese tanto fue como encomendarle que los ganase porque no envió dios su hijo al mundo para que le juzgase y condenase por sus culpas sino para que el mundo fuese salvo por él esto es que en su primera venida no le envió como juez sino como salvador esta misma recomendación de su eterno padre le hizo tan solícito en la obra de nuestra redención como lo ponderó san juan cuando dijo scies quia omnia deditei pater in manus etc porque sabía que su padre le había encomendado los hombres y puesto en sus manos todas las cosas que pertenecían a su remedio por eso se levantó de la cena y se quitó los vestidos y se ciñó de un lienzo y no se desdeñó de hacer una obra de tanta humildad como fue lavar los pies de sus discípulos por este mismo respeto dice que les había predicado manifestavi nomen tuum hominibus cuos de disti mi he predicado tu nombre a los hombres que tú me diste y me encomendaste por esta misma causa hacía oración por ellos non promundo rogo sed prois cuidedisti mi cuia tuis sunt no ruego dice el señor por el mundo sino por estos discípulos que tú me diste porque son cosa tuya y tú me los encomendaste y finalmente por esta misma causa se ofreció por ellos et prois ego sanctifico me ipsum que fue tanto como decir por estos me ofrezco a mí mismo en sacrificio y cuando le fueron a prender para ser sacrificado por este mismo respecto salió a la defensa de los suyos si ergome quaeritis siniteos avire utim pleretur sermo quendixi cuia cuos de disti mi non perdidi exeis quisquam si me buscáis a mí dijo a los que le prendían dejad ir a estos mis discípulos libres y este cuidado tuvo dice el evangelista porque se cumpliese lo que había dicho hablando con su padre los que tú padre me encomendaste ninguno se ha perdido por mi culpa y esta fue una particular razón porque le dolió tanto la perdición de judas porque siendo cosa encomendada por su padre no pareciese que había puesto menos cuidado en conservarle y mirar por él y aunque había puesto tantos medios por ganarle con todo eso le dio cuidado el dar satisfacción de que se hubiese perdido con efecto porque así convenía dejarle en su dureza para que se cumpliese la escritura los que tú padre me diste yo los he guardado con cuidado y ninguno de ellos se ha perdido sino el hijo de la perdición como estaba escrito que había de suceder y sucediendo ello así se ha cumplido la escritura de esta misma fuente nació no sólo el amor que tuvo a los hombres sino el que tuvo también a los dolores y afrentas y a las demás pasiones que convenían para el bien y remedio de los hombres y esto es lo que él dijo en la entrada de su pasión para que el mundo conozca cuánto es lo que yo amo a mi padre y que de la manera que nos lo ha mandado así lo cumplo y lo hago levantaos y vamos de aquí ¿a dónde sino a morir por los hombres en una cruz? y era tan grande la ansia que tenía de hacer a su padre este servicio que decía con un bautismo tengo de ser bautizado como vivo en estrechura hasta que venga la hora en que se ejecute porque era tan grande el deseo que tenía de verse bañado en su sangre que cada hora que se dilataba le parecía mil años por la grandeza del amor de aquí nació aquella fiesta gloriosa de los ramos con que quiso ser recibido cuando entraba a padecer en jerusalén para enseñar al mundo la alegría de su corazón y por la misma causa con aplauso y cercado de rosas y de flores quiso subir al tálamo de la cruz esta es aquella fuerza que significó el profeta cuando dijo alegrose como gigante para correr su carrera desde lo más alto del cielo fue su salida y su vuelta a lo más alto de él y no hay quien se pueda esconder de su calor oh amor divino que saliste de dios y volviste a dios porque no amaste al hombre por el hombre sino por dios quién había que se pueda esconder de tu calor y defenderse de tu amor porque tu caridad es tan encendida y abrasada que hace fuerza a los corazones como lo sentía tu apóstol cuando dijo caritas christi urget nos y de aquí se saca otro nuevo argumento para abarruntar algo de la excelentísima caridad de cristo y ardentísimo deseo que tuvo de padecer porque si al apóstol san pablo le apremiaba tanto la caridad y le hacía tanta fuerza el amor que despreciando la hambre y la sed las persecuciones y el cuchillo la vida y la muerte para satisfacer al deseo de su amor deseó las mismas penas terribles del infierno optavam enim egoipse anatema ese a cristo profratribus meis esto es deseaba yo ser apartado de cristo por el bien de mis hermanos cuanto a la participación de la gloria aunque no cuanto a la moría la gracia qué diré del apóstol san andrés que viendo la cruz en que había de morir se requebraba con ella como esposa muy amada y la rogaba se alegrase con él como él se alegraba con ella pues oh ánima mía toma alas y sube de este escalón hasta las entrañas y corazón de cristo y mira que si el apóstol san andrés se alegraba con la cruz por el amor que tenía a su maestro que había muerto en ella y si el apóstol san pablo tenía tan grande amor a los hombres que verdaderamente deseaba padecer las penas del infierno por ellos cuánto mayores serán los deseos de cristo pues tanto mayor era su gracia y su caridad siete años sirvió el patriarca jacob a su suegro labán por casar con la hermosa raquel con tanto trabajo que de noche no dormía y de día no descansaba y andaba quemado del hielo y del sol y con todo ello le parecían poco siete años por el grande amor que le tenía pues qué le parecería al salvador una noche de escarnios y tres horas de cruz y un día finalmente de pasión por desposarse con la iglesia y hacerla tan hermosa que no le quedase mancilla ni arruga sin duda que mucho más amó que padeció y mucho mayor amor le quedaba encerrado en el corazón de lo que mostró por de fuera en sus llegas y si como le mandaron padecer una muerte le mandaran millares de muertes para todo tenía amor y si lo que le mandaron padecer por la salud de todos los hombres le mandaran padecer por cada uno de ellos así lo hiciera por cada uno como por todos y si como estuvo tres horas penando en la cruz fuera menester estar allí hasta la fin del mundo amor tenía para todo si nos fuera necesario pues siendo esto así que fue mucho menos lo que el señor padeció que lo que amó y deseó padecer si sola esta centella que nos mostró acá afuera fue tan espantable a los hombres que ha sido escándalo a los judíos y locura a los gentiles que fuera si les diera otra muestra que declarara más toda la grandeza de su amor y si ésta ha sido tal que ha hecho a los malos salir de sus sentidos y cegarse en medio de la luz qué deben sentir y hacer los hijos y los amigos que tan creído y conocido tienen este amor esto es lo que les hace salir de sí y quedar como atónitos y pasmados cuando recogidos dentro de su corazón les descubre dios estos secretos y les da a conocer y sentir estos misterios de aquí nace el deshacerse en lágrimas y el abrazarse en amor de aquí el desear los martirios gozarse con las tribulaciones alegrarse con las injurias acometer y abrazar todo lo que el mundo aborrece y teme y amar y desear todo lo que cristo nuestro señor ha deseado y amado y de aquí se nos descubre otro motivo que tuvo nuestro salvador para estar esta noche de su pasión con grande alegría hecho blanco de las vefas y mofas y golpes de aquella gente vil y descompuesta porque miraba con gozo inefable de su corazón en lo que allí pasaba en su persona la imagen del mundo renovado y de los hombres espirituales los cuales con la consideración de lo que él padecía se habían de encender en caridad y abrasados en esta fragua de amor se habían de transformar en su imagen y semejanza aborreciendo la honra porque el mundo no se la dio y amando y procurando las deshonras porque las tuvo él y por esta causa se dejaba deshonrar con tanta mansedumbre y se dejaba herir con tanta constancia y fortaleza sin huir el cuerpo los golpes ni desviar el rostro las salivas porque veía y conocía que por mano de aquellos oficiales labraba el padre eterno en él el dechado y ejemplar de los predestinados finalmente debemos considerar cómo se estaba agradando el padre eterno en lo que su hijo padecía y cómo se honraba con su obediencia humildad y mansedumbre y cómo disponía y trazaba la honra con que le había de honrar en pago de estas deshonras y los maitines de alabanzas que se le habían de cantar perpetuamente en el cielo y en la tierra por los que allí se le decían de injurias y vituperios fin del capítulo 14 capítulo 15 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma es condenado el salvador de todo el concilio esta grabación de LibriVox es de dominio público amaneció pues el día siguiente del viernes día infelicísimo para aquel pueblo ingrato y desconocido en el cual había de cometer pecado tan horrendo y merecer tan riguroso castigo día por otra parte dichosísimo para todos los siglos pues en él se había de poner fin al pecado redimirse el mundo y abrirse la puerta que estaba cerrada para el cielo y aunque la noche antes se había juntado concilio en casa de Caifás y se habían buscado y examinado tanto número de testigos falsos con todo eso para dar mejor color a su injusticia y persuadir al pueblo de su maldad determinaron que luego por la mañana se juntase otro concilio pleno en el lugar acostumbrado y allí con forma más jurídica y menos señales de turbación y de pasión se tratase otra vez la causa del señor todo con ánimo de condenarle a muerte y relajarle al brazo seglar de los romanos y si bien es verdad que todos por la mayor parte serían hombres ancianos y entrados en edad y habían velado hasta bien tarde de la noche pasada así en la prisión como en la junta que se había hecho en casa del sumo sacerdote con todo eso apenas era bien amanecido cuando se habían ya todos juntado en su concilio tan solícitos y diligentes andaban para ejecutar su maldad hacíase este concilio como muchos piensan no en la casa del sumo sacerdote donde había estado aquella noche el salvador sino en casas particulares que para este fin estaban señaladas como son ahora las casas de ayuntamiento juntos pues en estas casas y sentados por su orden los jueces citan al preso que parezca allí delante del concilio sácanle de la cárcel donde estaba llévanle por las calles con mucha gente de guarda con grande vocería y ruido con sumo desprecio e ignominia era ya día claro y la gente salía por las calles y ventanas a ver un juicio tan nuevo y extraordinario y de persona tan conocida y estimada por la opinión de su santidad saldría el señor atadas las manos y el cuello pena que se da justamente a los que han usado mal y en perjuicio de la república de su natural libertad saldría helado de frío y desfigurado el rostro de los golpes y salivas mesado el cabello y la barba sus mejillas señaladas de cardenales y todo afeado con la sangre cuajada y helada que de los golpes le había salido de esta manera salió en público el señor por las calles con admiración y espanto de todos que en el mal tratamiento de su persona echaban de ver claramente que no pudiera ser tal sino para condenarle el rumor de lo que andaba en la ciudad llegó sin duda a los oídos de la virgen contaríanle cuál habían sacado a su hijo de la cárcel y cómo le llevaban por las calles a responder por sí delante del concilio y atravesado el corazón de tan piadosa madre con la pena y trabajo en que se hallaba tal hijo determinó salir de su recogimiento buscando algún alivio en ver al que no podía ver sin grave dolor con ella saldría la magdalena y las demás santas mujeres a las cuales acompañaba el apóstol san juan y los demás apóstoles andarían derramados por las calles procurando esconderse entre la gente a ver en qué paraba este negocio pero la virgen nuestra señora clavado el corazón con el de su hijo andaría a la vista de él con tal recato y providencia que la turba furiosa no tuviese ocasión de decir alguna injuria o hacer alguna descortesía y es cosa maravillosa y digna de ponderación que habiéndose hallado la virgen nuestra señora presente al discurso de la pasión y tan cerca al pie de la cruz y andando el pueblo tan albrotado y furioso tuvo el salvador tanto cuidado con la honra y con el decoro que se debía a su madre que no permitió que ninguno se descompusiese ni en una mínima palabra contra ella toda su cruz y su martirio había de ser en el corazón dentro del cual ofrecía al eterno padre con profundísima humildad y encendidísima caridad a su mismo hijo y juntamente con él ofrecía su mismo corazón lleno de amargura pero rendido con perfecta obediencia a toda su voluntad puesto el señor en forma de reo delante de todo el concilio le mandaron desatar ceremonia que se usaba con los delincuentes cuando les tomaban su confesión para que respondiesen con toda libertad y parece que lo hicieron así con el salvador porque acabado el concilio le tornaron a atar de nuevo como notó San Marcos para entregarle al presidente estando pues desatado y sin prisiones no solicitaron ni buscaron testigos falsos sino conforme a lo tratado y resumido la noche de antes le preguntaron en nombre de aquel concilio si tú eres cristo dínoslo a nosotros esta misma pregunta le habían hecho otra vez cuando cercándole en el templo le dijeron hasta cuándo nos traes suspensos y colgados si tú eres cristo dilo claramente y tan claramente se lo dijo que resultó de la respuesta tenerle por blasfemo y querer como a tal apedrearle y las piedras que allí se le quedaron en las manos querían tirárselas ahora procurándole la muerte con efecto y así le preguntaron lo que entonces si tú eres cristo dilo claramente el señor que veía sus corazones respondió bien sé que si os lo digo por sólo mi dicho no me creeréis y si quisiere probarlo con razones o con testimonios de la ley o de los profetas y con ellos os preguntare y apretare que no me habéis de responder ni menos por esto ponerme en libertad y aunque por esta causa no sois merecedores de oír la verdad que preguntáis pues la queréis saber para calumniarla y condenarme a mí por ella mas tampoco no es razón que nadie piense que por temor ni por otro respecto dejo yo de dar testimonio de esta verdad siendo preguntado y examinado sobre ella digoos de verdad que el hombre que veis aquí humillado y para ser juzgado de vosotros le veréis brevemente sentado a la diestra de la virtud de Dios para ser vuestro juez y de todo el mundo oída esta respuesta tan modesta y tan verdadera por armar mejor su calumnia y hacer más odiosa su acusación le repreguntaron diciendo luego tú eres hijo de Dios mostrando juntamente en el modo de decir la mofa y escarnio que hacían de su locura y de su mentira y que por soñarse hijo de Dios y que venía asentado sobre las nubes del cielo a la diestra de Dios se había de ver presto entre ladrones levantado en una cruz y así con ironía disimulada dijeron luego tú eres hijo de Dios como si dijeran tú hijo de un pobre oficial tú hombre de malas costumbres comedor y bebedor amigo de publicanos y pecadores tú endemoniado y blasfemo tú te sentarás a la diestra de Dios a ti te veremos venir en las nubes en el aire colgado te deseamos ver a ti y en medio de otros ladrones no en las nubes ni a la diestra de Dios aunque conoció el señor la malicia de esta pregunta y la calumnia que armaban sobre ella respondió con todo esto la verdad con la misma entereza que había respondido la noche antes diciendo vosotros decís que yo lo soy que es lo mismo que si dijera yo soy ese mismo que vosotros decís oída esta respuesta y visto que se afirmaba y ratificaba en lo dicho hablaron entre sí unos con otros y dijeron que necesidad tenemos de testigos pues lo podemos ser nosotros que hemos oído de su misma boca lo que basta para su condenación y eran dos cosas las que habían oído y con que le hicieron la guerra después la primera que era Cristo ungido rey de los judíos la segunda que era hijo de Dios esta segunda era a su parecer contra Dios por la cual según la ley de Dios tenía pena de muerte como blasfemo y la otra era crimen la esaema y estatis contra el César por la cual tenía pena de cruz según la ley de los romanos y armados de estas dos acusaciones determinaron llevar el reo al presidente para que ejecutase en él esta sentencia fin del capítulo 15 capítulo 16 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma llevan al señor delante de Pilatos y Judas se ahorca esta grabación de LibriVox es de dominio público es de mucho considerar que no fiaron este negocio de tres o cuatro comisarios ni de los ministros ordinarios de justicia que en nombre del concilio tratasen esta causa con el presidente sino que toda la muchedumbre de jueces de ancianos y letrados y sumos sacerdotes y finalmente todo el concilio así como estaban sentados a juicio se levantaron sin juicio e irritados de su pasión y furor y le llevaron ellos mismos al presidente Pilatos hicieronlo así por dar calor a este negocio y asegurar más el suceso y por obligar más al presidente y darle más priesa para que no pusiese dilaciones y por llevar a cabo el negocio que estaba en tan buen punto y acudir de presto a todas las dificultades y tomar consejo y resolución en ellas sacaron el concilio de su propio lugar y asiento y le traían en pie y portátil hechos acusadores y jueces procuradores y abogados solicitando y sobornando al pueblo de esta manera fue llevado el señor al pretorio de Pilatos acompañado de lo mejor y más granado de Jerusalén y se cumplió lo que él había dicho que los príncipes de los sacerdotes le habían de entregar a los gentiles y lo que en figura estaba profetizado de él en el sacrificio del cordero esto es que le había de sacrificar toda la muchedumbre de los hijos de Israel para este camino que se había de hacer de las casas del concilio hasta el pretorio de Pilatos volvieron a atar al Salvador y sería por las manos y el cuello con prisiones de hierro como lo da a entender la palabra con que hablan los evangelistas porque así es costumbre de entregar al delincuente con prisiones cuando es relajado del brazo eclesiástico al seglar en señal de que ya ha visto su proceso y el convencido y condenado era ya más entrado el día cuando sacaron al señor del concilio y el rumor de lo que pasaba se había extendido más por el lugar y así era mayor el alboroto y muchedumbre de la gente que concurría a este espectáculo dando ya por concluido este negocio y al Salvador por condenado a muerte pues le había condenado todo el concilio y le llevaban atado al presidente para que ejecutase la sentencia y esto es lo que dijo San Juan adducunt ergo no porque le llevasen de las casas de Caifás porque no iba sino de las del concilio mas tanto fue como decir que de esta vez salió el señor de la jurisdicción eclesiástica cuya cabeza era Caifás como sumo sacerdote y fue entregado a los gentiles no parece que Judas había pensado o no se había persuadido que pasara tan adelante este negocio ni que la malicia y pasión de los sacerdotes fuera tanta que quisieran dar con efecto la muerte al Salvador sino que se contentaran con otra pena más moderada de destierro o afrenta o pena corporal pues como él anduviese a la mira de lo que se iba haciendo y viese que la noche antes en casa de Caifás le habían condenado a muerte y que todo el concilio había confirmado esta sentencia y le llevaban a casa de Pilatos para que él la ejecutase con ánimo obstinado de no desistir de su pretensión hasta salir con ella entonces el demonio que le había cegado y entrado en su corazón para hacerle cometer tan abominable traición se apoderó más de él y le abrió los ojos para que la conociese y aborreciese y con ánimo inquieto y turbado y lleno de sentimientos de infierno se desesperase porque pudiera el miserable ya que conocía su culpa y le pesaba de haberla hecho pesarle por amor del señor a quien había ofendido y llorar delante de Dios con el quebranto y amargura de San Pedro y acudir en su desventura a la bienaventurada virgen que aunque tan gravemente ofendida de él fuera parte para alcanzarle perdón y volverle a la gracia de su hijo más como el hombre siempre había sido falso y doblado y andado con hipocresía y fingimiento en la escuela del señor así en esta ocasión mereció ser desamparado para que no acertase a volver a buen camino porque no se dolía de su culpa por respeto de Dios con pura voluntad de servirle y enmendarse ni su arrepentimiento fue de verdadera y fructuosa penitencia sino de una profunda tristeza y caimiento desesperado del corazón conociendo el enorme hierro que había cometido del cual se dolía por respeto de sí mismo que se corría y deshonraba de haber hecho cosa tal y por razón de los hombres que con razón habían de aborrecer su maldad y así para cumplir con ellos y consigo tomó medio con que acabó del todo de perderse porque primeramente trató de deshacer la mala venta que había hecho volviéndoles a los sacerdotes su dinero pareciéndole que no corrían por él de allí adelante los daños que recibiese en su persona el salvador si él deshiciese el contrato restituyendo el precio que había recibido por él y con esta determinación se fue a los príncipes de los sacerdotes cuando estaban en medio de su fervor o furor acusando al señor para darle la muerte y les volvió los treinta dineros diciendo yo he pecado porque he entregado para la muerte un hombre justo e inocente y como si dijera no quiera Dios que quede en mi poder dinero tan mal ganado ni menos que por respeto de el que me haga cargo a mí de lo que este hombre justo sin culpa suya padece ni que vosotros tengáis excusa de vuestra maldad con decir que yo que le conozco y era su discípulo le he entregado porque yo que le conozco y he vivido y conversado con él os afirmo y testifico que es hombre santo y justo y si le vendí fue pecado y maldad mía la cual conozco y reconozco por tal y en testimonio de ello y es el mayor que puede dar un codicioso renuncio a mi ganancia e interés y no consiento que quede en mi poder el precio tomad vuestro dinero ¿Quién pensara que el testimonio y confesión de Judas no había de hacer efecto en los ánimos de los sacerdotes porque aunque era hombre malo y perverso más al fin era de su misma facción y como había sido su capitán para prenderle pudiera también serlo para soltarle y darle libertad pero ellos estaban tan ciegos y apasionados que cuando les dijo Judas yo he pecado gravemente en vender la sangre del justo ellos le arrojaron de sí diciendo si tú pecaste allá te lo hayas a nosotros que nos importa como si dijeran tenemos en nuestro poder al que buscábamos alcanzamos por tu medio lo que pretendíamos si tú pecaste a tu cuenta míralo tú allá que a nosotros no nos toca oh perversos príncipes de los sacerdotes oh respuesta tan ignorante y tan inicua confesáis que pecó aquel de quien comprasteis la sangre del justo y decís que su pecado es solamente de él y que no os toca a vosotros si fue malo venderle vosotros le comprasteis y si fue traición entregarle vosotros hicisteis el concierto y si la culpa que le trae desesperado a Judas es haberlo entregado para la muerte vosotros sois los que se la dais y ejecutáis y con todo eso restituyendo Judas el precio de lo mal vendido vosotros de vuestra parte queréis sustentar el contrato y os tenéis por libres de la culpa cuando decís mira tú por tu pecado que a nosotros no nos va nada en ello viendo Judas que los príncipes de los sacerdotes no querían recibir su dinero y que todo el tiempo que le tenía en su poder andaba con vascas de muerte fuese al templo y arrojó en él el dinero delante de los sacerdotes que allí andaban ministrando y aburrido y desesperado de lo que había hecho e incitado de furias infernales se colgó de un lazo y colgado se hinchó hasta reventar por medio como fue cosa pública y notoria en Jerusalén oh hombre miserable merecedor de todo castigo a ti te sigue la justa paga de tus injustas obras y porque no había quien pudiese dar pena a tanto pecado tú te hiciste juez de tu culpa y ejecutor de tu pena y aborrecido de los ángeles y de los hombres ni quisiste que tu cuerpo le recibiese la tierra ni el cielo tu alma mas escogiste el aire por morada donde habitan los demonios los cuales se enseñorearon de ti y como estaba profetizado se sentaron a tu diestra oh Judas el más desdichado de los hombres y que te fuera mucho mejor no haber nacido porque añadiste a tu gran culpa otra mayor desesperando de la divina misericordia que excede infinitamente nuestros males porque no te acordaste estando en este aprieto del tiempo en que anduviste en compañía de este señor el trabajo y diligencia que ponía como solícito pastor en buscar sus ovejas y traer sobre sus hombros las perdidas y el amor con que llamaba y recibía a los pecadores y aunque tu pecado era por todas partes grande debías acordarte que sabiendo el señor en lo que andabas el mismo te lavó los pies y te dio la comunión del cuerpo y sangre que había de ofrecer por ti y estando en la misma traición cuando por el beso le entregabas te convidó a retener su amistad y haciendo tu oficio de traidor te llamó amigo hombre sin ventura ya que no te acordaste de la bondad del hijo acordaraste siquiera de la profunda humildad y mansedumbre de su madre que tal era la virgen que ella misma fuera contigo a su hijo resucitado y negociara tu perdón y aun estando en la cruz antes que muriera intercediera por ti y procurara tu remedio oh hombre sin esperanza por qué no te esperaste que el mismo señor sin que nadie intercediera como rogó por otros rogara también por ti al eterno padre estando en el tormento y fatiga de su cruz mas tú hombre ciego y enseñoreado por tus malas obras del demonio no mirabas en las palabras y vida del señor para esperar en su misericordia sino acusado de tu propia conciencia te dejaste sumir en la eterna condenación con el peso de tu misma culpa volviendo pues a los príncipes de los sacerdotes no quisieron recibir el dinero cuando judas se lo ofrecía porque echaron de ver que pretendía deshacer la venta y dar por ninguno el contrato que había hecho con ellos y que si aceptaban de su mano el precio de esta coyuntura se obligaban a poner en libertad y desistir de la acusación del salvador lo cual de ninguna manera querían hacer sino llevar adelante su dañada y perversa intención hasta ponerle en la cruz que si a judas le parecía que había pecado en la venta a ellos les parecía que habían acertado tanto en la compra que según algunos dicen habían sacado el dinero del gazofilacio y tesoro público del templo a título de dar muerte a un blasfemo como para gasto pío y religioso y de la honra y culto de Dios pero cuando judas lo arrojó en el templo los sacerdotes que allí estaban se levantaron y guardaron hasta ver lo que determinaban los príncipes y magistrados los cuales estando ya más despacio después de la muerte del salvador y sabido lo que judas había hecho aceptaron primeramente el dinero y no les pareció conveniente volverlo al gazofilacio o lugar donde se guardaban las ofrendas por ser precio de sangre esto es dado y tomado para dar muerte a un hombre y habido y habido entre ellos su acuerdo compraron de este precio un campo que se llamaba del figulo o del hoyero que fuese para sepultar los peregrinos de esta manera los sapientísimos doctores por no perder aquel dinero tuvieron por bien aceptarle como ofrenda y juzgaron por malo guardarle en el lugar de las ofrendas y no hallando culpa en sacarle del gazofilacio para comprar la sangre de un hombre justo e inocente la hallaron en volverle al mismo lugar porque se había comprado con él y los santos y piadosos sacerdotes que con tanta rabia y furor daban la muerte al heredero legítimo y natural trataban de comprar campo para sepultar los peregrinos y en la verdad no pretendían sino encubrir y sepultar su maldad con esta apariencia de piedad y religión pero castigó los dios con su misma traza porque el campo que compraron se llamó de allí adelante el campo de la sangre por haberse comprado con el dinero que se dio a Judas para que vendiese la sangre de su maestro de esta manera cuantas veces se nombraba aquel campo tantas veces se renovaba la memoria de este delito fin del capítulo decimosexto que la sangre se venía de la sangre de la sangre Gracias.